¡Holi! ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo Fonscast. Hace mucho que no hacían Fonscast, eh, Adrián. Hace mucho que... Ya iba tocando ser una persona decente, fue una vez cada trimestre, no... Sí, una, una, no más, no más. Bueno, a ver, por partes, los habituales de mi contenido. A Adri ya le conocéis, así que no le presento, luego si es un poquito más tarde. Pero, a estas horas, ayer os dije que íbamos a hacer bólidos Javier y yo. Eh, Javi, esto, de verdad que no es por seguir la broma, pero es culpa de Javi porque... Ha sido asesinado. No, debería. Pero el cabrón, después de decirme ayer, sí, sí, mañana lo hacemos a las 3, os llega y dice, uy, es verdad que tengo lo del directo del F1-23, porque están enganchados con el F1-23, que lo entiendo, eh, es que a los de contenido de eso. Y he dicho, pues ya está, pero coño, avisa antes, cabrón. Y he dicho, Adri, ¿tú puedes? He tirado un poquito de Adri de mi salvavidas habitual y el bono de Adrián ahí está, macho. ¿Qué tal la vida? Pues aquí andamos, de buena tarde. Eh, hasta hace 30 minutos estaba lloviendo torrencialmente. Has avisado tú y ha dejado de llover. Voy a considerarlo una buena señal de que este directo va a ser un descarguelamiento de tren. Así que nada, yo encantado de estar aquí como siempre para charlar de cosejas, lo que se te ocurra un poco y lo que se nos ocurra por aquí. Sí, a ver, más o menos vamos a hablar de Fórmula 1. Tengo noticias toda la semana, pero, claro, Adri me ha contado antes que lleva un par de semanas de locos. Porque, claro, le ha coincidido. O sea, en menos de un mes, que bueno, más o menos habitual, ¿no? De todos los años. Pero en menos de un mes te ha tocado todo lo gordo del motor sport, ¿no? Gran Premio de Mónaco, Indy 500, Le Mans. Eh, a ti además que te flipa la F4 neozelandesa y esas mierdas, tú no has parado. Bueno, y además he tenido que hacer viajes de curro, que podrían haber sido más. Me he mudado encima, o sea... Todo. Pero, eh, es el típico época del año en el que hay que meter traya. Porque luego ya tienes agosto para remojar los pies en la arena, eh, con tranquilidad. Pero junio y julio, sobre todo julio, eh, va a ser a full de traya. Ya bueno, ya venimos además de carrerones por todos lados, ¿no? O sea... Y realmente os digo una cosa, yo creo... Con la excepción de la Fórmula 1, todo lo demás ha sido bueno. Esa es una putada. Bueno, luego hablamos de esto, luego hablamos de esto. ¿Puede ser un nuevo tema de conversación? Si este año la Fórmula 1 en general está decepcionando, está sorprendiendo. Yo creo que más decepcionando, podemos estar de acuerdo. Pero luego lo hablamos, ¿no? Porque yo ya sabes que pertenezco al frente Fórmula 1 y ya está, prácticamente. Aunque de vez en cuando me gusta ver una Indy 500 y tal. Pero tú como persona que eres más abierto... Tú eres una persona normal, Fons. Los demás... O sea, yo soy alguien que tendría que buscarse un hobby que no fuera a ver la Fórmula 4 de Corea del Norte. Te digo una cosa. Un poco sí, pero a la vez es verdad que soy un perfil muy raro, tío. Porque no me pueden dar más igual según qué cosas. Yo, por ejemplo, mira que lo intento, tío. Y me da envidia porque veo a mucha gente que lo disfruta y yo soy incapaz. Pero las 24 horas de Le Mans es que no me entran, tío. Yo lo siento, pero no me entran. A ver, tío. Es que es algo que... Hay que verlo a ratos. Es que eso siempre lo digo. No, pero no porque sean 24 horas. Evidentemente, ¿no? Evidentemente. Nadie se ve las 24 horas, ni los pilotos que están corriendo sobre las 24 horas. Se van a dormir. Pero no me sale el estar pendiente de si Toyota va un minuto o dos. O sea, no me sale. Lo he intentado, no me sale. Lo respeto y entiendo como es evidente. Entiendo la importancia de esto, pero no... Yo creo que no se hace un buen trabajo divulgando, explicando bien cómo funciona una carrera de resistencia. Yo creo que ese es el principal problema. En general falta mucho entendimiento de... Sobre todo porque yo creo que esta carrera, la carrera de este año a diferencia de las últimas que sí que han sido un poco pestazo. Yo me aburrí bastante en el Le Mans del año pasado. Esta ha estado súper interesante. Ha tenido prácticamente de todo. Vi diez minutillos que lo tenías he puesto en la tele, fue no tal. Y estaba bien. Fue cuando empezó a llover además que empezaron a trompear coches. O sea, fue como muy... Mucha acción, ¿no? Pero no... Sí, sí. No me sale. Pero eso. Es complicado, o sea, ya te digo. Cuando se está acostumbrado a un formato tipo Fórmula 1, a la espectador más normal de carreras, ostras, la resistencia se te echa encima muy tope, ¿no? 60 coches, tres pilotos por coche... Tres categorías. En el que es difícil ubicarse, tres categorías, que han llegado a ser cuatro... Claro, al final es jodido. Es algo que es... Requiere tiempo, requiere paciencia y requiere también, sobre todo, aprender mucho de la gente que sí sabe un poco más. Y aún así, nunca se termina de saber del todo si no tienes un interés específico, ¿no? Al final hay gente que besó Ole Mans y se olvida de que la resistencia existe el resto del año, ¿no? Entonces, tampoco es... Sí, no sé. Es curioso, ¿no? Porque, por ejemplo, luego sí que pruebas como la Indy 500 seguramente, porque dices tú, porque es más parecido, a pesar de ser un óvalo, a una carrera de Fórmula 1, sí que me entra bastante mejor. Y eso es que, vamos, de hecho, contraté el canal solo para poder verla este año. Por cierto, un saludo a toda la gente del chat, ¿eh? O sea, vamos a estar leyendo el chat, ¿vale? Esto no es un... No sé si lo subiré a YouTube, igual algún fragmento subo, pero vaya, que esto, que la gente salude, que se suscriban si quieren y que apoyen y pa'lante. Mira, dice Estelago, es que sí es mi hermano, sí. Sí, somos hermanos. Adri no sabe tanto de Indy 500 como Javi, pero nos vale, efectivamente. Yo no puedo saber tanto de Indy 500 como el señor Javier, o sea, mi único conocimiento consiste en cuántos mecánicos hay en el equipo Marusia. Y ya no existe el equipo Marusia, o sea, que imagínate lo que sé. ¿Cuántos años llevas con la mentira de que sabes indicar, Adrián? Bastante ya. Eso es lo típico, que tienes que huir hacia adelante, ¿sabes? Es lo típico, que ya te inventas cosas, como los nombres de los pilotos, y es como tiras ya pa'lante. Lo típico, típico, típico. Tienes que la S3 y ya está. Exacto. En demás, compiten coches, distintas categorías. Sí, Alan, ¿no? Claro, claro, compiten 3. Eso me lo saco yo, sin manejar. GTs, LMP2, Hipercars, ¿no? Porque ya no existe el MP1. Correcto. ¿Verdad? Bueno, sí, claro. Antes había dos categorías de GTs, que eran GT Pro, que eran todo pilotos profesionales, y GT Am con un piloto o dos más amateurs, y esta vez solo hay GT Am. La Pro se la cargaron porque había poco interés económico en continuarla. Hostia, ¿y qué tal los amateurs? Bueno, hay gente que se defiende mejor y gente que se defiende peor. O sea, hay amateurs que se lo toman muy en serio, que es gente que sí, que tienen 37 años, es el dueño de una empresa de tecnología y se mete a correr. No. O sea, yo, a mí uno de los casos más curiosos es que me parece que el dueño de GitHub, que alguien sabrá quién es GitHub, Sí, de recursos. Ha sido su segundo año corriendo en Le Mans como piloto. Lo cual es un tema curioso, ¿no? Tienes gente que tiene unos backgrounds muy distintos. Hay gente que es peor y que les empeora mucho la cosa, a pesar de la gracia de un equipo GT Am, ¿no? Tienes que tener al Pro sabiendo muy bien cómo funciona el equipo y coacheando a la Am para que no sea un desastre. No, a ver, el concepto es como muy de carrera pura, ¿no? Muy clásico, pero bueno. Además, en la resistencia ha sido casi como una cosa de siempre de la resistencia, dando el concepto de mezclar profesionales con amateurs. En el sentido de que muchas veces, además, los amateurs son los que ayudan a pagar el asunto. Le das un asiento a un piloto pagado que a lo mejor de otra forma no tendría un asiento, ¿sabes? Claro, claro, claro. No, al final, al final es lo que tiene, ¿no? Es una cosa rara porque suena muy raro pensar en Fórmula 1 o a correr a alguien que tal, ¿no? O sea, obviamente es eso. Algo que va afuera, ¿no? Es más también más sencillo llevar un GT con Fórmula 1 en monoplaza. Mira, de hecho, para que la gente vea cómo va el tema, en GTAM, el coche que ha ganado la carrera, el piloto amateur, digamos, no es un amateur como tal, es un piloto, un tipo que era bastante malo en monoplazas inferiores y que se metió a resistencia pagando, por lo tanto, cuenta como amateur. Y es el equipo de Albert Costa, ¿no? El equipo en el que ha ganado Albert Costa la clase... El GTAM, no, perdón, el MP2, que también hay que meter un amateur, entre comillas. Y el equipo como tal es un equipo que lo creó el padre del piloto amateur, que es una empresa de pastelería y panadería polaca. ¡Qué bueno! InterEuropol es una panadería y cuando ganaron el otro día estaban repartiendo en el PADO sus productos, sus bollos y sus cosas. Ah, espectacular, espectacular. Muchas gracias, Afonso, por esos 34 besazos de Tier 1. Manda saludos a Adri. Vale, los saludos a Adri, pero el dinero para mí, ¿ok? Lo demás, más o menos el mismo paso. Muchas gracias, Afonso. Enorme, 34 besazos. Joder, pero es que me gustan, son historias tan bonitas, ¿eh? Por eso digo que me da rabia que yo no sea capaz de engancharme, ¿no?, a Alemán. Pero bueno, esta pregunta te la... Es una buena época para engancharse, ¿eh? O sea, o para intentar engancharse en la medida de lo posible, porque piensa que el año que viene va a haber más Hypercars todavía. Es decir, ha habido como 13 este año y a lo mejor el año que viene el de más hay cerca de 20. O sea, se les está yendo la mano de una forma loquísima. Entra Lamborghini, entra un proyecto esto así, tal, lo argentino, hay más marcas ahí en plan... Creo que BMW también entra el de más el año que viene, o sea... Sí, sí, no, tiene buena pinta. Adrien, tengo que hacer la pregunta. Vamos a empezar un poquito a poner esto más polémico, ¿no? Han pasado las tres grandes este año. Han pasado el Gran Premio de Monaco de Fórmula 1, han pasado las Indy 500 y han pasado las 24 de las de más. Ordename de mejor a peor. Este año, ¿eh? Histórico, sé tu opinión, no estamos de acuerdo, pero... No, fácil. ¿De este año? Cuéntame. Fácil y te diré que las tres, o sea, Monaco no ha sido malo, realmente. Monaco ha estado bastante bien este año. Respecto a otros años, en absoluto, es una carrera entretenida, sobre todo con la incertidumbre de la lluvia y todo este asunto que mezclaba. Dicho lo cual, yo creo que el orden de este año claramente es Le Mans Indy Monaco, de más a menos. Lo de Le Mans te lo compro porque le he dado a mucha gente que ha sido muy divertido, con todos los accidentes y con todas las condiciones meteorológicas y con Toyota fallando y... Sí, o sea, entiendo que ha sido divertido, pero... ¿La Indy 500 te pareció más divertida que la Premier Monaco? A mí esta Indy 500 me dejó un poco frío. Es verdad que entraron en meta New Garden y Ericsson pegándose y tal, que ya solo por eso puedes decir, coño, pero es que al final pasa casi siempre, ¿no? O sea, es algo habitual que en Indy 500 la victoria no le saques cinco segundos al segundo. Ya. Pero me dejó un poco frío, no sé, no me pareció tan loca o tan divertida como otras. Quizá el problema de la edición de este año de las 500 es en parte el problema endémico de estos coches con el tema del rebufo que hace que en las primeros tres Stings estén básicamente esperando y dejando que el de delante consuma gasolina mientras que ellos están haciendo rueda. Ya ha llegado la gestión, ya ha llegado la gestión a la Indy 500 también. Lleva años siendo así, ¿no? La primera mitad es un poco de tanteo de bueno, yo me quedo atrás en segunda posición, esto me va a permitir parar cuatro vueltas más tarde que tú y gestionarme mejor los Stings para la segunda mitad, ¿no? Luego las amarillas te lo equilibran un poco. No ha sido la mejor Indy 500 reciente, diría, incluso te diría que la de 21 fue mejor y no haces la de 22 por comparar. El problema con esta carrera es que tuvo quizás un final para mí excesivamente lleno de rojas, o sea, sé que hay mucha gente que a esto la ha molado. Se forzó un poco, ¿verdad? Parece que se hizo un poco ahí un Michael Masi forzando un poquito el... Sí, o sea, el problema es que es la putada de lo que ocurrió con la segunda bandera roja. Ya la segunda bandera roja, por ejemplo, quizás no tendría que haber existido porque se ha terminado la carrera con bandera amarilla y a peinarse todo el mundo. Sí. Luego ocurrió el accidente que hubo después en la resalida que es como no vas a terminar la carrera así porque estaban en paralelo, vas a dar la victoria en base a una foto finish random por un accidente random atrás y por eso tenían que parar y volver a lanzarla, ¿no? Eso es lo único que a mí me jodió un poco el tema de lo de la Indy 500 si coño, tú eres un final en la última vuelta y con New Garden adelantando a... Claro, pero al final hiciste una carrera, una vuelta, entre comillas, un poco lo... Yo te pondría a Mónaco por delante de la Indy 500 si lo que mantuvo interesante la carrera hubiera derivado en un cambio de ganador. Que no hubiese dado igual porque al final Verstappen ganó con veintitantos segundos de ventaja. Para mí eso es lo que me baja a Mónaco. Ya, bueno, a ver, yo obviamente no soy objetivo, para mí lo que más disfruté está yo en Mónaco pero porque la fórmula no disfrutó más que el resto pero hablando de evidentemente de lo que estamos hablando aquí que es si... si es... si fuera un poco más... si tuviera más amor por las tres categorías como es tu caso pues te puedo... te lo puedo... te lo puedo entender. Madre mía, la fórmula... Y insisto, para mí Mónaco no ha sido una mala carrera este año. Ha sido la mejor carrera del año, te diría. La gente es muy hater con Mónaco y hostias, yo no me resulto soporífera como otros años y yo soy de un defensor de que Mónaco es lo que es, ¿no? Pero hostias, está bien. Mónaco es lo más salado. Hablando de esto, Adrián, sacamos este tema y luego ya vamos con noticias del día por ahí sueltas que me apetece comentar contigo. La mejor carrera de este año de Fórmula 1 para mí ha sido Mónaco, ¿no? Pues podríamos estar más recuerdos. Australia fue muy loca, tuvo mucho tal, pero como espectáculo natural sin necesidad de fantasía externa, como fue casi lo de Australia con tanta bandera roja y tal, te diría que Mónaco. Bien. No, la pregunta no iba por ahí, Adri, bueno, si quieres me dices tu carrera favorita, pero la cosa es, te está decepcionando ya nuestra temporada el reglamento, el nuevo reglamento que entró en vigor el año pasado, o sea, te está dejando frío. Yo creo que las carreras malas ahora son menos malas que lo que eran antes. El problema es que me está faltando ver carreras buenas de verdad. Creo que el reglamento no estaría percibido como algo tan malo si no hubiese un coche tan claramente dominante como hay ahora. Es decir, si el Red Bull en vez de poder ganar cargas por 22 segundos las ganase por 4 y eso implicase por tanto que hubiese más variedad de ganadores porque ahora mismo es imposible echarle el lazo a Red Bull a menos que casquen los dos coches, pues creo que se tendría una percepción distinta de esta temporada porque a lo mejor te habría ganado alguna Aston Martin, te habría ganado alguna Mercedes y eso siempre cambia en la mentalidad. El campeonato ahora mismo llevamos 7 carreras, 7 carreras y está decidido. Y es que yo creo que está muerto. Nadie ve las próximas 15 carreras y voy a decir no, Pérez va a ser 54 puntos mejor que Verstappen en las próximas 15 carreras. Es que no... A ver, puede pasar, todo puede pasar en la vida, pero yo no veo ese escenario. Y eso contribuye al hecho de que las carreras nuevamente la victoria está muerta, que cualquier cambio que hay los sábados con las qualis llegan los DRS y ya está. En la vuelta 20 ya está todo en su posición correcta y se acabó la carrera. Fin. Pues es que es eso, no hay drama. O sea, no es el problema que haya falta de adelantamientos, creo que haya adelantamientos. El problema es que a veces con el DRS son tan sencillos que ya te han matado la carrera muy pronto y cuando no los hay realmente se genera una especie de tren de DRS que es que también te mata de espectáculo. Es un poco la pescadilla que se muerde la cola. O sea, pero para ti, incluso olvidándonos de... Claro, podemos decir entonces, el principio del año pasado estuvo muy bien, ¿no? Con Ferrari, Red Bull igualados estuvo muy bien hasta que el salario empezó a caer, empezó a caer. O sea, tú lo reduces a... Esto es cuestión de dominio ni reglamento ni nada. O sea, que no es que el reglamento sea peor. Porque yo creo que no, o sea, yo realmente creo que no porque estamos viendo que los coches se persiguen más de cerca, que, insisto, para mí las carras aburridas son menos aburridas que antes porque ahora ves que aunque hay una carrera aburrida pues se toman más riesgos porque puedes rodar más cerca del piloto delante y puedes lanzarle el coche y puedes hacer según qué cosas. Ya. Pero es cierto que carreras históricas de estas que dices joder, top 10 de década, en este reglamento diría que ninguna. Sí, también es cierto que no cuento yo habitualmente con que circuitos como Lleda, Mónaco, Barcelona, Albert Park me den carreras históricas. Es decir, pensemos que aún nos quedan todavía por delante Silverstone, nos queda Red Bull Ring, nos falta... Canadá, este siguiente semana, lo va a la horregla. Canadá, que a veces suele ir bien la cosa. Aún quedan circuitos, ¿no?, que pueden dar chicha y pueden cambiar un poco esa percepción. Es decir, yo no recuerdo una carrera mala en Silverstone un tiempo a esta parte. Justo lo agafaré y justo también será mala. Entonces, hay que ver, hay que ver, todavía es pronto. Es decir, eso que no hemos tenido y mola de por medio que vete a saber cómo voy a ser que yo con o sin lluvia, ¿sabes? Pero, mira, tú mismo lo decías, para ti la carrera favorita de España ha sido Mónaco. Sí. La que más ha sido Vantagú. Es la carrera con el desarrollo más natural de acontecimientos precisamente por el hecho de que cosas en la clasificación, cosas en carrera, no echas de menos que el piloto que está el 12 avances y posiciones con el DRS, ¿no? Yo creo que es una combinación de conceptos de este estilo que no es necesario que el adelantamiento te despeje. No, no, no. Que haya pelea, que haya lucha, que haya duelo. Claro, no sé, lo bonito de Mónaco es eso, que aunque haya tres adelantamientos, lo bonito es ver cómo un coche va pegado a otro buscando el fallo y en cuanto fallo, o sea, eso es lo bonito y ver cómo los pilotos toman riesgos. Yo, por ejemplo, Carlos Sainz, se comió a Estebanocón, no le pasó nada, pero yo le aplaudo el riesgo de decir, coño, bien intentado, ¿sabes? Es un error, pero bien intentado, o sea, me gusta eso, me gusta el piloto que arriesga. Lance Stroll se propuso, voy a tocar todos los muros del sector 2 y lo hizo, perfecto, pues es echarle valor. Y te digo una cosa, para mí, más que todo, el gran problema de las carreras de hoy en día, esto lo tengo comentado en Twitter alguna vez, es el hecho de que no abandona ni Cristo. O sea, la fiabilidad es muy... Este año, abandonos por fiabilidad, recuerdo, ¿Stroll en Arabia? De zona grande, de zona grande, ¿Stroll en Arabia? ¿Alguno de One You Zoo? Me quiero saber este año con Alfa Romeo. Puede ser, alguna petada, pero que fue el Libres incluso, espérate lo que te digo. Si es verdad que la fiabilidad, también, y esto va a ir a peor, porque ahora mismo, con el reglamento de motores congelados hasta el 26, están ya súper mirados los motores. Ya, y al final es un poco eso. ¿Leclerc en Bahrain en carrera fue? Dice por aquí, por el chat, McLaren, Russell. No me acuerdo. Sí, pero es verdad que hay, no suele ser habitual que en una carrera de Fórmula 1 acaben los 20 coches y ya ha pasado un par de veces este año. Que no es habitual. No, no es. No, o sea, que no pasa nada si la carrera es interesante, ¿no? Coño, me ha pasado más veces en la historia que ha acabado incluso con más coches, ¿no? Pero, ostras, si ya le sumas a lo que estamos diciendo todo esto, que es que no hay ningún drama mecánico porque es que los coches son un tanque, que es que van sólidos y tú ves durante buena parte de las carreras que hay muchos pilotos que no están apretando a tope la mecánica del coche, que podrían estar yendo más rápido y no están yendo más rápido ya sea por apurar una estrategia o una parada, ya sea por el tema de la energía híbrida, ya sea porque, eh, en el cual el piloto está al 60, 400 y no es al final que dice, bueno, venga, 80, 90, 100, pues te quita un poco la incertidumbre, es decir, yo ya sé que el top 3 en la vuelta 40, salvo que caiga una bomba nuclear en el circuito, va a ser el top 3 en la vuelta 56. Sí, 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 o sea, es así, o sea, es duro. Y por eso las últimas vueltas son un tedio, es así, es una combinación de conceptos, no es solo una cosa, son varias cosas que se combinan, mucha fiabilidad, digamos, el rebufo inconsistente que a veces es mucho, a veces es poco y sobre todo lo que decíamos, el dominio de Red Bull, son tres cosas que generan tedio. Sí, es monstruo, y quizá por eso no, Monaco este año que era donde donde Aston Martin y bueno, donde Fernando, más que Aston Martin porque, joder, es troll, donde Fernando y Aston Martin parecía que tenían la victoria, se quedó y es una buena conversación, lo que pasa es que hace unas semanas a una elección de neumático prácticamente, una elección de neumático más acertada habría sido la la victoria probablemente o haber quedado muy cerquita de Verstappen haber peleado esa posición, es que quizás es la única carrera del año en la que hemos tenido tensión por la victoria porque luego sí que ha habido Pérez en algunas carreras o Verstappen incluso detrás de Pérez como en Baku que parecía que se va a atacar pero en todo momento sabías que esto lo va a controlar Red Bull, esto lo está controlando Red Bull o lo van a controlar los pilotos, los pilotos saben que la temporada es de veintipico carreras y no se la van a jugar aquí. Si la temporada fuera de doce carreras igual sí que te dice Verstappen cuando va detrás de Pérez en Baku ya me puedes decir que gestiona lo que quieras crack, voy a por él. Pero claro, es una temporada también de veintitrés carreras aunque finalmente van a ser veintidós tampoco te la juegas tanto. No, al final es como... Bueno. ¿Tú piensa que este año lo único que ha impedido que haya pleno de dobletes de Red Bull es el problema mecánico de Pérez en Kuali en Australia, el accidente de Pérez en la Kuali de Mónaco y el hecho de que Pérez en las condiciones cambiantes de Barcelona cayera en Q2? Ah. ¿Es lo único que ha impedido que haya 7 de 7 en dobletes de Red Bull? Sí. Sí, sí. Sí, porque los fallos de Verstappen han terminado en el primero o segundo igualmente. Eso sí que no ha habido no ha habido tal. Es complicado, ¿eh? Es complicado lo de este año de Red Bull. ¿Cómo crees que va a terminar la temporada? Quiero decir, este Mundial no va a tener emoción yo creo, Adri, podemos estar de acuerdo pero ¿tú crees al menos a Aston Martin o Mercedes debería poder en algún momento pelearle victorias? Yo, si te soy sincero, creo que la Inercia va más a favor de Mercedes en este aspecto. Sí que me dan la sensación y de hecho creo que no vimos en Barcelona todo lo que podríamos haber visto de Mercedes en condiciones. Creo que incluso hay otros circuitos donde le pueden sacar más partidos a sus mejoras que Barcelona. O sea, creo que hubo veces que estuvieron incómodamente cerca del margen de seguridad que tiene Red Bull ahora mismo. Que es bastante, ¿no? O sea, sigue sin darles para ponerles en aprietos pero es lo típico que un avance más a favor y ya cambia un poco la película. Y creo que saben cómo hacerlo, saben cómo mejorar coches en segunda mitad de temporada. Lo hicieron el año pasado. Recordemos que acabaron con un doble en Brasil y era una dupla que sabe muy bien lo que está haciendo y sabe ejecutar muy bien. Es decir, es la dupla probablemente de los equipos top más consistente del campeonato entre Hamilton y Russell. Desaprovechan muy pocas oportunidades de sumar puntos que eso no lo pueden decir ni los de Red Bull ni los de Ferrari ni los de Aston. Bueno, el Aston ya sabemos que es un caso de un piloto pero me entiendes, ¿no? Aquí son dos. Y eso al final también influye. Influye mucho para mí en la percepción sobre todo el tipo de circuitos que quedan por delante y demás. Que es cierto también que luego también está lo del tiempo del túnel de viento que va a tener Red Bull menos durante el año y el resto más y puede hacer un poco de... ¿Sabes? Que no es mucho más pero es más. Sí, eso puede llegar a influir y al final hay un punto de convergencia en el cual Red Bull no le va a poder sacar mucho más partido al concepto este que tienen de echar el aire por el lateral del coche en vez de por detrás que es un poco la cosa novedosa que tiene el coche este año. Los demás van a aprender a coger terreno. ¿Será suficiente? Pues no lo sé, no sé qué decirte. Sí, yo creo que con lo que dices tú de desarrollo de la temporada y con el tema de las sanciones y de la reducción del túnel de viento aquí el que tiene la ventaja por eso yo sí que creo que va a ser Aston Martin la que quizás le pueda pelear más a Red Bull que Mercedes de que Aston Martin el año pasado quedó octava en concepto. O sea, quedó octava... No, séptima, perdón. Sí, séptima, empataba puntos con Alfa Romeo, ¿no? Pero... O a un punto menos, no recuerdo bien. Pero bueno, séptima. Claro, las horas de túnel de viento que tiene son mayores. Aquí en Canadá yo creo que es... Yo creo que Canadá, este gran premio de Canadá este fin de semana y ya si quieres hablaros un poquito de él, es el momento clave de la temporada para Aston Martin y para la temporada en general, diría. Porque hasta ahora, exceptuando un poco lo que pasó en Barcelona, que fue hasta raro lo de Aston Martin con los neumáticos blandos y tal, los únicos que han podido medio oler a Red Bull es Aston Martin y es Fernando. Sí. Ha estado ahí cerca de atrás y con podios relativamente fáciles. Y Leclerc en ocasiones muy puntuales, sí. Sí. Caen Bakú, por ejemplo, que estuvo bien tal, pero bueno, ahí en tal. Claro, si en este gran premio que viene el primer gran paquete de mejoras de Canadá, que se llevaba hablando de que iba a ir para Imola y al final luego decidieron repartirlo en cachillitos por las siguientes carreras, pero aquí en Canadá llega cositas en el suelo para mejorar la eficiencia aeronómica, tal, tal, tal. Sí. Creo que si este fin de semana Aston Martin está más cerca de Red Bull que de Mercedes, no te digo que haya ilusión para competir en el Mundial, porque insisto, aunque queden 15 carreras, lo veo muy difícil, pero igual emoción por victorias empezamos a tener entre más de un equipo de Fórmula 1. O sea, creo que es clave ver esas mejoras de Aston Martin porque hasta ahora el Aston Martin ha tenido mejoras muy leves. No ha hecho grandes tal y se ha mantenido con posición de podios o cerca de podios, ¿no? A ver qué pasa con este primer paquete. Ahora mismo el peligro real es que Mercedes adelanta Aston Martin. Es un peligro real que existe y yo creo que son conscientes en esto de que si lo que introduzcan en Canadá no funciona, corren el riesgo de caer a tercera posición en rendimiento o incluso cuarta, dependiendo de cómo evoluciona el concepto nuevo de Ferrari para la segunda mitad de temporada. Sí. Sí, bueno, porque tal es otra. Yo creo que el segundo en constructores, olvídate de Aston Martin, es imposible con la Sestrol, pero el segundo en rendimiento, a ver si lo mantienen. Pero para mí la clave de este gran premio más que nada es comprobar hasta qué punto son capaces de minimizar el problema de base que tiene este coche que es el drag, que ahora mismo es lo que está frenando y nunca mejor dicho al MR23. Es un coche muy eficiente en curva rápida, es un coche que tracciona bien, pero es un coche que es que va frenado por un paracaídas en recta. No tanto ya en comparación a otros equipos si bajas un poco de ala, pero sí en comparación con Red Bull incluso perdiendo ala y ese es el compromiso que le cuesta mucho a Aston en depende de qué circuitos y no es que el circuito de Monja. Es una putada precisamente para eso, sí, pero... Es un circuito que, exacto, es recta chicán, recta chicán, recta chicán, dos hortillitas y ya, a correr y eso es una putada para Aston si no arreglan ese problema o si no consiguen que el coche sea más eficiente, no consiguen que añadir carga no le suponga perder 4 kilómetros por hora. Es la clave, si no se consigue apañar aquí o no se consigue solventar de tal forma que al menos en vez de estar a, no sé, a 8 décimas en ritmo de carrera se pueda estar a 5 que yo creo que es el margen mínimo para empezar a plantear cosas para el resto del año. Va a ser complicado pensar en victorias salvo que pase, insisto, la típica de que los dos coches de Red Bull tengan algún problema. Que a ver, son 22 carreras, puede ocurrir, pero sí que me da la sensación de que es más un tipo de temporada, pues eso, 1988, 1992, 2004, 2014, que si no palman los dos coches por algo random, por ritmo va a ser imposible ganarles. O sea, no confías nada en que no gane alguien que no se arrepule este año. Salvo que ocurra la casuística de las carreras. O sea, yo estuve mirando, por ejemplo, ¿qué pasó en 2014 para que Mercedes no ganase las tres carreras? Lo de Singapur, que fue rarísimo, Hungría. Fueron problemas de fiabilidad, básicamente, sobre todo en Canadá, por ejemplo, que los dos coches tuvieron problemas de potencia, en plan de que se les quedó la potencia capa a la X. Singapur sí que fue que de repente iban mal y no se sabía por qué, eso me acuerdo yo. Que Singapur de repente se clasificaron quinto y sexto, una cosa así, y no fue lo mío. Porque el concepto del merche en la noche con la humedad... Algo pasó ahí, pero bueno, ya sabemos, gracias a Jeddah y gracias a Bahrain, sabemos que eso no es un problema en el Red Bull. No, esta gente no tiene eso. Es que claro, esa es la putada, que este año Red Bull, porque igual que Aston Martin ha ido bien en todo tipo de circuitos, sí, pero es que Red Bull también, es que no hemos visto un Red Bull que llega a su y es que está sufriendo, ¿no? Monaco, también se lleva la pole. O sea, si parecía el circuito que también se lleva la pole. Vale, que Verstappen hacía una animalada, pero... Tiene pocas debilidades Red Bull y las pocas que tiene las compensa muy bien Verstappen. Creo que el último sector de Monaco es la evidencia de esto, ¿no? O sea, la locura de cómo puedes remontar tres décimas, o sea, remontar casi tres décimas y sacar incluso más en ese último sector es la muestra de que no solo Alonso está pilotando contra... O Alonso, Aston Martin y Irmás están pilotando contra un equipo que tiene una clara ventaja de coches sino que están pilotando, compitiendo contra un piloto muy inspirado, contra alguien que... Que ese es el problema también. ...puede fallar y no es perfecto y no va a ser siempre el mejor de cada carrera, pero cuando ha necesitado Red Bull que diera el do de pecho lo ha dado. Y ahí está el margen. Dice por el chat Hamza que fue en 2015 lo de Singapur... Es que te iba a decir, a mí me sonaba que lo de 14 en Singapur sí que fueron a una historia de un toque, creo que un toque en la salida incluso algo de esto. Vale, vale, puede ser, puede ser, perdón. No sé por qué he recordado yo el 14. Eso, con Red Bull y con Verstappen. ¿Campeones del mundo de Fórmula 1 de este siglo, Adrián? ¿De este siglo? De este siglo. Max Verstappen, ¿en qué puesto está? O sea, no, 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 claro, no por número, eso es fácil de ordenar, eso te lo dice Wikipedia, digo a tu criterio personal. De momento, de momento detrás de Schumacher por razones obvias. De momento. Vete a saber, a lo mejor dentro de cinco años que la respuesta te doy a esa pregunta. Quizás necesito verle ganar otro campeonato con pelea ya sea interna o externa para ponerle a la altura de Hamilton en segunda posición. Es decir, que haya un segundo campeonato con un poquito más de chicha en medio de la disputa. Porque está 21, que está muy bien, pero quizá uno más me terminaría de convencer en esa segunda posición. ¿Podrías meter a Alonso de por medio? Quizás hasta cierto punto. O sea, si pedimos simplemente campeones y no solo años de campeonato, puedes poner a Alonso. Tu opinión personal, Adri, tu opinión personal, de este chico con 26 años o 25, no sé si tiene los 26 todavía. Con 25 años, doble campeón del mundo, casi tricampeón mundial. De los últimos campeones, yo, para mí, ahora mismo es el cuarto. Porque tiene carrera por delante. Pero cuidado. O sea, creo que lo que el Astra Vettel, que lo pregunta Mario Tete en el chat, es el hecho de que los títulos que consigue de forma disputada tampoco son una cosa extraordinariamente convincente a nivel de sensaciones. Son más circunstancias, pilotajes buenos, independe de qué momentos. Pero también siento que nosotros tenemos el contexto completo de la trayectoria de Vettel, incluyendo todo lo de después, que no fue tan brillante, salvo momentos puntuales. No tenemos el contexto de lo que va a pasar con Verstappen cuando el Red Bull dejé de ser un cohete supersónico. Pero sí tenemos lo que hacía Verstappen sin un Red Bull supersónico, que era competirle a la Mercedes más dominadora de todos los tiempos por victorias sueltas de vez en cuando. Y tenemos lo que hizo incluso en Toro Rosso, dos buenos años. Que también Vettel, en Toro Rosso hizo sus añazos, y su 2009 de Vettel es muy bueno. Sí, exacto. Y un piloto ganó con Toro Rosso en 2008 y que en el 2009 cuando el Brown corría como un demonio ya estaba Vettel. Hay muchas cosas, pero yo creo que si comparamos realmente pilotos más que años de campeonato sí que te podría poner a Verstappen sí, quizás tercero o cuarto de momento, pero de momento, claro, es que... Claro, la cosa es que si dentro de 10 años hablamos de esto, igual es el primer. Sí, o sea, cogiendo años de campeonato te lo pondría quizá en una tercera o segunda posición, pero eso es muy discutible. Al final, creo que sí que el uno indiscutible es Schumacher en ese aspecto y creo que nadie todavía ha conseguido llegar a ese nivel de influencia, a ese nivel de talento peak y a ese nivel de relevancia más allá de su propio deporte, aunque ya te digo, Verstappen a lo mejor dentro de 7 años tiene esa consideración de ser lo que significar para la generación actual lo que Schumacher significó en los 2000. Igual también estás tirando un poco de nostalgia, ¿no? Porque te criaste tú de niño con Schumacher. Tío, porque le estás dando un misticismo a Schumacher que lo entiendo, que yo también lo tengo. O sea, para mí la figura de Schumacher es como la leyenda, el Kaiser, al cual encima llega un pibe de Asturias y le gana, ¿no? Pero el misticismo que tenía Schumacher en 2004 ¿lo tiene realmente Verstappen hoy en día? Yo no estoy tan seguro de eso. Si le pregunto a un niño 10 años... O sea, es lo que te digo. Ahí está la cosa. Ahí, por ejemplo, para una aficionada más joven, quizás sí lo tenga, ¿no? Igual sí, ¿no? Esa es la duda. Igual sí, igual sí. A ver, evidentemente esto es súper subjetivo, cada uno tiene su opinión. Yo sí que creo que... A ver... No soy objetivo, evidentemente, no sé por su objetivo con opinión personal, pero para mí fácilmente Fernando, por lo que ha hecho con todo tipo de coches, para mí sería el mejor del siglo. Incluso a pesar de todos los títulos de Schumacher, todos los títulos de Hamilton, tal... Por circunstancias, por todo lo que ha tenido que pasar, por no haberle visto nunca decir ese coche tenía más que el piloto... Y sí que ha habido... Es verdad que con Schumacher tampoco recuerdo, ¿eh? Muchos años que diga había más coche que piloto, evidentemente, las diferencias son muy mínimas. Pero sí que ha habido años en los que, yo que sé, a Hamilton con McLaren en la época comparado con Button decía, pues coño, igual tampoco... O sea, tengo como más añitos de pequeñas dudas, tampoco es que esas fueran malos, pero de pequeñas dudas. Vettel, por ejemplo, por sus últimos años, sobre todo en Fórmula 1, en Ferrari, su tapa final, en Astro, tal... No te da la sensación de que siempre está bien. Sin embargo, Verstappen y Alonso sí que me da la sensación de que son dos pilotos que nunca han podido hacer más con el coche que tenían. Como que no podías exigirle más. Es decir, Verstappen ha tenido coche para pelearle un... para colarse entre Hamilton y Botas cuando dominaban carrera tras carrera. Lo hacía. ¿Sabes? Alonso ha tenido coche para clasificar sexto. Clasificar... Se metía. O sea, si tú haces un análisis de cómo es la trayectoria deportiva de Fernando Alonso, realmente solo hay tres puntos muy concretos en los que le podías pedir más de lo que dio. Que es la primera mitad de 2004, algunos momentos de clasificación de 2012, que creo que ahí sí que fue un flaco favor. Sí, además de que Frey no clasificaba bien, pero... Sí, pero que a veces más se le clasificaba por delante. Eso es verdad. Exacto. Fue raro. Y puntos concretos de la primera mitad de 2007, que sí que creo que ahí hubo una falta de imponerse más todavía. Esos son los tres puntos realmente de la carrera deportiva de Alonso y son momentos muy específicos de esas temporadas. El resto del tiempo ha sido un piloto que ha dado el 120%, pero no solo aquí, sino en prácticamente todo lo que ha pilotado, ¿no? Sí. eso es innegable. Y de Verstappen, de verdad que no se me ocurre... Fíjate lo que te iba a decir. El inicio de 2016 tampoco me pareció tan loco para todo lo que pasó. O sea, que sin control roso, me refiero. O sea, no me pareció que tiraba tanto la puerta abajo como para que le hicieran aquí y vean lo que le hicieron. Que luego le salió increíble a Red Bull, ¿eh? O sea, a estas horas ya a cierto total, pero... Exacto. Tuvías aquel inicio de año de Verstappen, me acuerdo, por ejemplo, quejándose muchísimo con Carlos Sainz en Australia, porque que si no le dejaba pasar. O sea, ahí hubo claramente presión de, oye, tenemos una oferta de quien sea. Algo tuvo que pasar de ese estilo, en aquella película. Algo de, tenemos oferta de alguien, o me le subes a Red Bull o me lo llevo a... Mercedes, quién sabe, ¿no? Tú piensas que Josh Verstappen siempre jugó la carta de ir a tope con el tema de Red Bull. Es decir, ya desde el principio, esto se publicó en un artículo hace poco, de hecho, ya desde el principio él no quiso que el chico tuviese ni en karting ni en su primer año en monoplazas una academia, porque quería tener la mano dominante en las negociaciones, no quería que fuera una academia la que le dictase las condiciones. Y ahí fue cuando vinieron a llamar a la puerta a Red Bull y Mercedes. Y cuando se quedó con la mejor de las dos ofertas. Porque vino Mercedes con el asiento de F2, el GP2 por entonces, y vino Red Bull con el toro roso. Y fue en plan, vale, pues ya está decidido. Y ahí, pues un poco, supieron jugar bien sus cartas, supieron aprovechar el momento, supieron aprovechar la situación de debilidad interna de Kidi Atten del entorno de Red Bull. Y oye, pues también tenían data en Red Bull, ¿no? Para validar esa promoción. No, no sé, claro, mira, de hecho, hablando de esto, así hablamos un poco de noticias de última hora, Toto Wolf ha hablado de este tema, de lo de Verstappen, de no haberlo fichado y tal. Y dice, admite arrepentirse de no haberlo fichado. Toto Wolf reveló que estuvo muy cerca de fichar a Verstappen para Mercedes F1 y que se arrepiente, pero explica por qué no lo hizo y se justifica. Claro, Mercedes en aquel momento podría haber hecho lo que hizo luego con Russell, ¿no? Ficharlo, Williams un par de años y tal, y luego salto al equipo, ¿no? Sí, pero es que es lo que te digo, o sea, esto es conocido, de hecho, Mercedes fue la primera que se acercó a los Verstappen. Mira, por aquí está la frase. Hablé con su padre Josh y Hubro Tengater, el manager, cuando vinieron a mi oficina en Brackley y eso debió ser cuando Max estaba en Kartin o justo antes de la Fórmula 3. Ojo, joven, joven. Luego volvimos a hablar cuando Max y Josh me visitaron en mi casa en Viena. Pasamos unas horas hablando de su futuro. Verstappen no era considerado el siguiente gran rey de la Fórmula 1 y de hecho, Mercedes se centró a Esteban Ocon. Es verdad, es verdad, es verdad que fueron a por Esteban Ocon. En efecto, fue el piloto que ganó aquel año la Fórmula 3 contra Verstappen. Exacto, exacto. Igual se defiende, en aquel momento no había un gran entusiasmo en torno a Max porque él y Van Ammerfors no estaban ganando. Estaban fue campeón con un coche más competitivo. La gente sabía que Max tenía un camino prometedor por delante pero en aquel momento no estaba claro que fuera tan bueno. Tenemos a Luis ante Sasumaker y ante Salton Senna. Aún no se sabía quién sería el próximo gran piloto de F1. En ese momento no estaba tan claro que Max pudiera ocupar ese lugar. Bueno, a ver. Decisiones, Depende de cómo lo mirases. Es decir, son unas cosas muy locas. Quizás el problema y ya lo digo, el problema con lo que dice Otto Wolf es más o menos lo que está diciendo. La prioridad que se aproximan George Verstappen rechaza precisamente porque no quiere que su hijo esté a merced de la academia sino que la academia tienda sus peticiones. Y la segunda vez que vinieron fue con un asiento de GP2 en... Se había de equipo pero se me olvidaba. Había un asiento asegurado de GP2 para 2015 para Verstappen. Esa fue la primera oferta y luego cuando Helmut Marcos se enteró de que estaba por ahí Nicky Lauda metiendo el hocico fue cuando dijo vale, vamos a hacer una cosa Toro Rosso 15 y ahí es donde se decantó la balanza. Mercedes no le iba a ofrecer un asiento en el Fórmula 1 bajo ningún concepto en 2015 a Verstappen porque no tenían tan preparados para hacer una apuesta tan bestia. Ya por entonces se entendió que era una apuesta muy bestia por parte de Toro Rosso y en cierto punto peligrosa para la carrera deportiva de Max. Sí, podría haber salido muy mal por haberlo subido tan rápido pero sin embargo salió excelente. Pero bueno apostaron un poco todo o nada y ha habido muchos todo o nada que se han quedado en nada y desde luego Verstappen va al camino de ser un todo un todo absoluto. Mercedes quería meter a Verstappen en la de Hamilton. No, entiendo que Mercedes en aquel momento tenía que haberle buscado un hueco en Williams pero es que Williams no es el equipo B de Mercedes tampoco. O sea, puede hacer un poco las funciones y tal pero una cosa es que Williams te acepte subir al campeón de Fórmula 2 como hizo con Russell porque diga coño, este chaval es campeón de Fórmula 2 y otra cosa es que te acepte subir a un chaval que había quedado segundo en F3 con su único año en monoplazas. Y a ver, esto en 2014 de cara a 2015 que recordemos que Williams tiene un temporadón en 2014 con el motor Mercedes. Exacto, que era un coche competitivo de cojones el Williams. Claro, que hacen la primera fila completa aquella de Austria que hacen un montonazo de podios entre masa y botas o sea, joder, no vas a subir a un chaval de F3 al tercer barra segundo mejor equipo de la parrilla. Hubiera sido una película interesante desde luego ver que hubiera pasado pero no. No era tan fácil como ahora porque ahora es verdad que sí que Williams yo creo que te acepta subir casi a cualquiera entre comillas pero en aquella época y mira que ese Williams yo luego con Masi y botas estaba súper desaprovechado. Seguramente y te diré una cosa más que por los pilotos a cierto punto porque Williams fue muy cobarde tuvieron dos oportunidades de ganarle a Mercedes y por ser amarrateguis las tiraron a la basura por jugarla a la conservadora. Se le notó la falta en Silverstone por ejemplo de acuerdo se le notó la falta de experiencia en esas posiciones también ¿no? Lleva mucho tiempo Williams sin estar por ahí delante. En 2013 estás rezándole a Jesucristo para que Botas sume dos puntos con el gol ni va ni para atrás el coche a en 2014 estar eso haciendo constantemente primera, segunda y tercera fila. Sí, sí, sí. Fue una pena. Y vea por ejemplo que Stone Martin no ha acusado de eso pero también es cierto que lo que es el equipo en sí lo que antes era Racing Point, Forcing y etcétera no es extraño para ellos estar en la situación de estar haciendo top 5 y pelear por podios quizás no de forma tan consistente ni tan cerca del mejor coche pero digamos que hay una costumbre más cercana de aprovechar esos recursos para pelear por resultados ahí digamos que se ocurre un poco más grande también me ha sorprendido de todas maneras porque este año una cosa es jugar a ser grande en la zona media otra cosa es jugar a ser grande en la zona grande que es donde está Stone Martin este año y creo que a nivel de estrategia sí que justo han sido las dos peores carreras porque lo de Mónaco pero Mónaco más que estrategia es una decisión fue súper conservador en sentido de ponemos medios en lugar de tal bueno, en fin tenían margen para hacerlo y lo hicieron pero Monmero sí que me ha parecido un poco raro lo de no funcionan los blandos volver a poner blandos coño, he visto que no funciona no lo ponga así que sí que se me cabreó no más porque no veía opción de victoria como si en Mónaco pero sí que dije coño cabrones pues ya está si veis que no van no van que era evidente que no le estaba recortando tiempo a Yuki Sonoda con duros delante o sea que algo pasaba ahí pero sí, al final y fue muy extraño lo de Alonso con los blandos en Barcelona porque hubo un momento que hubo mucha pérdida de rendimiento y luego como que se equilibró no creo que estuviesen muy convencidos de que hasta cierto punto que no fuera un problema incluso del propio juego que montaron más que del rendimiento del coche piensa por ejemplo precisamente lo que pasa en Ferrari cuando montas un neumático que el mismo tipo de neumático en otro stint puede ir un segundo peor que es el problema que han tenido varias veces este año pero al final tenían que lidiar con un problema inherente que era que Aston Martin en Barcelona se iba bien con un tipo de compuerto claro es que fue muy raro entonces ahí fue un desastre fue muy raro y claro a ver lo de Monaco es que no puedes lanzar o sea lanzaron el dado cuando no tenían que lanzarlo pero es que si no lo hubiesen lanzado y hubiese habido que lanzarlo pues les estaría dando pagos hasta en el canal de identidad claro yo creo que cuando tienes a Fernando Alonso al volante puedes tomar riesgos ¿no? y sacar a un piloto con medios pensando que se va a sacar la pista en dos vueltas y que sabes que mientras esté mojado tienen manos para no llevarlo al muro que al final es el caso de Fernando pues le hicieron un poco por eso también ¿no? y por el margen que tenían de tiempo para poder volver a parar y poner intermedios o sea era como una estrategia conservadora pero es verdad que bueno una cosa que no se tiene en cuenta si hubiese salido un safety car que habría sido lo más lógico del mundo teniendo en cuenta que lo estaba inundada de lo costumbre un neumático seco teniendo en cuenta que la pista eventualmente se habría ido secando o podría haber cambiado el compuesto de tal forma que tuviese venido a favor o sea realmente el problema no fue tanto que sí que fue que no dejase yo vería que subiera sino que luego además todos consiguieran evitar con bastante suerte y habilidad que saliera un coche de seguridad no yo creo que ahí participó Jesucristo en que no saliera un safety car en esa carrera porque gente como Stroll no puedo poner más de su parte para que saliera un safety car y no lo he conseguido es que Stroll encima lo ves que se estrella una vez se vuelve a estrella otra vez y es en plan desgraciado deja el coche ahí si es que ya pa' qué si es que ya pa' qué si es que no doble la suspensión bueno pues dale una tercera vez delante ves la dobla prueba a ver prueba a ver con el alero trasero si el alero trasero se ha caído prueba a ver si tiras el trasero fue espectacular además Aston Martin llegaron mucha gente bueno eso es verdad claro Aston Martin ha llegado mucha gente importante eso es cierto gente que está acostumbrada a cosas grandes buenos dólares sí pero fichar gente importante no siempre te garantiza resultados inmediatos no siempre pensad que el emporio que construye el gran niwi en Red Bull viene precedido de cuatro años de estar séptimos sextos en la tabla de hecho me gusta me gusta que me saques el tema de Red Bull porque el otro día fue con Javi en el bólido o yo solo en un directo no me acuerdo como hablo solo muchas veces Adrián pues a veces me decís estoy pensando en vaya desbandada está habiendo de Red Bull ¿no? a nivel de nombres que si Rob Marshall a McLaren Dan Fallos en su momento a Aston Martin Eric Blanc bueno Eric Blanc tienes de Mercedes perdón pero como que mucho movimiento de gente que está saliendo de Red Bull si no me equivoco ya hay como dos o tres nombres importantes que se han ido este año también se ha ido alguno a Mercedes si no recuerdo mal claro le dije ¿por qué está pasando esto? ¿qué está pasando en Red Bull? ya no hay techo de desarrollo ya han dicho tenemos el coche perfecto y claro luego caíen que es algo bastante lógico estuve leyendo un artículo de de Motorsport de Christian Nimmerbol en el que explica algo que es verdad no había caído con el nuevo presupuesto con el nuevo tope presupuestario tú solo puedes tener fuera de este límite los tres sueldos más grandes del equipo y los de los dos pilotos el resto de sueldos si te llega un equipo de fuera y le ofrece más a un cargo importante tú puedes o subirlo y tener que bajar a uno del top 3 de salario para que no haya problemas o dejar que se vaya y este está siendo el problema precisamente de 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 Red Bull y te diré una cosa que es que creo que la gente no es consciente de hasta qué punto los equipos han tenido que adaptarse al hecho de que existe un límite presupuestario con el tema de la plantilla es literalmente el principal motivo por el que Ferrari se mete en el mundial de resistencia porque para evitar tener que despedir a un número amplísimo de ingenieros y mecánicos dentro de su equipo crean un programa de resistencia para poder reducir la plantilla de la Fórmula 1 y a las pesas el límite presupuestario literalmente gracias al tope de presupuestos por lo que Ferrari ha sido ganadora el demás este último fin de semana McLaren ya tenía el concepto de Indycar lo han reforzado más todavía con más recursos más mecánicos pero no es que le estén quitando la Fórmula 1 se quitan excedente que no cubre dentro del límite presupuestario Mercedes no lo hacen en un programa de competición pero lo hacen con el departamento de calle de sus coches de calle de desarrollo tecnológico etcétera etcétera Red Bull no tiene nada de eso Red Bull no tiene un proyecto paralelo en el que ni ha diseñado un proyecto paralelo en el que redirigir su excedente bueno lo del motor lo del motor el power train la unión con Ford entiendo pero tampoco puedes destinar tanto para allá claro claro al final el tema del power train es una cosa pero claro eso no te cubre del todo las necesidades y ahí es donde pues seguramente hay gente que ha visto la oportunidad de pescar a gente que bueno hay proyectos muy interesantes que sacar adelante con un reglamento de 26 incentivos económicos y al final es un poco este concepto de libre mercado a mí realmente la pesca más gorda es la de Marshall que es un tío esencialmente toda la vida en Red Bull y ha sido una pieza clave del desarrollo técnico del equipo en varias posiciones entonces eso sí que es una una cazada gorda por parte de McLaren claro obviamente pues entendemos que Ron Marshall va a pasar a ser parte de uno de esos top 3 de salarios del equipo del equipo McLaren y en Red Bull por si alguien se pregunta pues aparte de los dos pilotos evidentemente más Verstappen y Chico Pérez los que más salarios tienen aunque no es oficial pero se entiende son Christian Horner como jefe de equipo director técnico Adrián Niui que no es si te suena Adrián es un chaval que hace coche no sé y el director técnico hace croquetas sí y el director técnico Pierre Guaché que yo creo que este pasa desapercibido al lado de Niui aunque también es un un artista de lobo porque este coche este coche un poco de arte claro estos son los tres salarios entonces claro Red Bull que encima este año le van a mirar más con lupa todavía entendemos que miran a todos con lupa el tope presupuestario pero este año más aún si le llegan equipo fuera y le dicen a Rob Marshall que entendemos que a lo mejor era el cuarto salario o el quinto igual que Dan Fallos en su momento tal les dicen pues te subimos el sueldo esta cantidad Red Bull tiene que elegir se lo pago pero tengo que dejar de invertir en cosas del coche que al final es un poco contradictorio porque se lo pago a la persona que tiene que desarrollar pero lo tengo para desarrollar o le dejo ir no me queda otra y muchas veces no es sueldo solamente por lo que un ingeniero se mueve entre equipos pensemos que hay muchos otros cargos más importantes también claro evidentemente un rol más importante en un proyecto trabajar con X ingeniero con el que has trabajado antes que eso te supone un incentivo a lo mejor tema de residencias hay sabes mira tenemos esto de hecho Adri hay muchos motivos por lo que un ingeniero te cansas de un entorno y quieres otro desafío hay muchas formas bueno de hecho Adri precisamente por eso me gusta que me lo digas porque se dice no es oficial vale porque los salarios en Fórmula 1 ni los de los pilotos se saben de verdad pero que Dan Fallows Laurence Stroll le habría ofrecido acciones de Aston Martin la onda acciones de la empresa o sea que dentro del salario que se presupone que supera el millón de euros al año aparte le habría dado acciones claro hostia es que es que cualquiera desaprovecha esto y en un mundo como la Fórmula 1 donde realmente en cualquier momento de tu trayectoria puedes pasar a ser un ingeniero que ha ido en desgracia de que no te contraten ni para ni para poner la rueda trasera derecha al Alfa Romeo claro que esto es estar a la sombra de Niui y de tal o decir toma un proyecto propio para ti con acciones del equipo vas a ganar más dinero es que claro es que y de nuevo la pescadilla que se muerde la cola porque los grandes equipos buscan que sus grandes ingenieros estén acompañados de un equipo técnico considerable pensemos que McLaren precisamente ha añadido a Rob Edwards a un triunvirato técnico que rediseñaron en primavera en el que entraba por ejemplo un ex Ferrari como David Sánchez entonces exacto y Prodor Moon por medio y alguien que iba a estar con ellos que era Neil Howell vas a ser subalterno de Rob Edwards entonces claro es un poco eso mete a esa gente en tu ex royito pero luego esa misma gente a lo mejor si hacen un buen trabajo y se la pesca otro equipo y se la lleva y te han hecho el coche del año muchas veces no se puede prever ¿sabes? sí 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 está claro entonces que bueno esto me parece curioso el otro día lo comentaba ¿no? lo de por qué Red Bull no podía hacer nada ¿no? para decir porque podía llegar a pensar ¿y por qué dejan irse? ¿no? que una respuesta que puede pensar no serían tan buenos sí sí serían estupendos lo que pasa es que claro si te llega un equipo te parece más que esto evidentemente luego se volverá a encontrar Aston Martin a lo mejor llega Aston Martin y por Dan Fallows no pero por otro por por ¿cómo se llama? ay no me quiero equivocar eh de Aston ¿cómo? ¿cómo has dicho? de Aston Martin de Aston Martin ¿cómo se llama él? o sea Eric Blanding no Dan Fallows no el otro que también joder está metiendo el técnico no Mike Crack no Mike Crack no jefe de equipo Mike Crack es el jefe de equipo no me refería técnico ah este señor más gordito ¿cómo se llama? eh sí es que ahora mismo no me sale el nombre tío ah en cuanto me lo digáis caigo Martin Whitman se está jugando a futbolín gente Martin Whitman Martin Whitman ha acabado el juego por suerte para ellos eh Andrew Green Andrew Green eso es Andrew Green o sea que a lo mejor son los tres vamos a dar por hecho que son los tres cargos ¿no? quizá bueno Mike Crack puede que esté ahí ¿no? eh bueno pues a lo mejor llega un día y por por Green alguien dice oye pues lo queremos aquí ¿no? y se exacto y eso pasa porque Niwi se ha retirado Niwi se ha retirado Green, Andrew, Red por ejemplo para trabajar en Ferrari por ejemplo exacto tiene que empezar el pillito cada equipo que va el tío super incómodo la familia está hasta el huevo orden según el tipo de equipo varía tipo hasta parte de tipo tal pues no eso que se juega con esto ¿no? y que luego pues mira si esto del límite presupuestario que a veces eh parece algo más de marketing que de realidad ¿no? que parece como la estrategia de marketing de la fórmula para convencernos de que están haciendo algo por la igualdad cuando no se puede hacer mucho pues bueno tiene estos efectos secundarios que si son si son reales ¿no? ahí está dice Christian Horner que ya no puedes fichar a todo el mundo todos tienen que ganar su supuesto dentro del tope ¿ves? por aquí dice de hecho a ver hay cosas precisamente que son contraproducentes dentro del concepto del límite presupuestario en la fórmula 1 es decir precisamente lo que hablábamos del problema del exceso de fiabilidad es una consecuencia del límite presupuestario que sigues teniendo un límite de componentes a pesar de que tienes un límite para gastar que supuestamente en su límite de componentes era para controlar el gasto exacto es decir ya deberían quitarlo ya deberían quitarlo ¿sabes? es un poco ridículo a día de hoy no tiene sentido lo de sanciones por cambiar piezas si ya has puesto un límite presupuestario o sea si ya has puesto que no pueden gastar mal de esto ¿qué más te da la cantidad de motores que usa un equipo? claro y al final que quieres usar 12 motores vale luego miramos al final de año cuando no te has gastado claro no te has pasado de 140 claro ya está o sea o sea 150 lo que sea claro ya está y si en algún momento un equipo dice hostia que no tengo para poner un motor nuevo pues ya que se gestione si tiene que sancionar en esa carrera a lo mejor porque tiene que saltarse el límite o sea que se mire otra manera pero no puede existir los dos límites ahora mismo es es absurdo también te diré que es el peor momento ha sido el peor momento para poner un límite tan relativamente bajo a nivel de historia de la Fórmula 1 porque ahora los equipos es el momento único de la historia en la que todos están recibiendo cash a expuertas entonces básicamente 8 o 9 de ellos se pueden permitir gastar más de lo que están gastando si no todos si ahora mismo es verdad que la Fórmula 1 está triunfando a nivel de ingresos luego hablamos de esto pero los equipos no pueden gastarlo y tú dices vale Ferrari lo está usando en hipercar pero claro entiendo que otros equipos pues lo están llevando al bolsillo el director técnico ya está o sea no puede hacer otra cosa se lo queda de bolsillo y ya está todo lo que mira dice por aquí Christian Horner sobre el movimiento de Rob Marshall en concreto que ahora será parte de ese triunvirato que tú decías Adrián en McLaren que ha montado Zach Brown el salario que McLaren ofreció por Rob probablemente se come la mitad de su tope no puedes culparle por irse allí el problema es el siguiente tienes empleados que han trabajado aquí durante muchos años y han hecho una contribución significativa y no quieres que se vayan pero por otro lado y esto es un problema de la Fórmula 1 y de la vida puedes traer a 10 jóvenes por el mismo precio esa es la distintiva constante a la que nos enfrentamos en esta situación al final es un poco el juego histórico de utilizar tus argumentos económicos y en un punto en el que lo dicho los equipos empiezan a disponer prácticamente todos de una solvencia y pensemos que precisamente un equipo pequeño entre comillas como lo que es la estructura de Alfa Romeo barra Sauber va a ser adquirida y ha sido adquirida parcialmente y va a ser totalmente adquirida por Audi que no viene precisamente a estar dos céntimos pues eso también intensifica esa guerra Audi precisamente va a hacer muchas contrataciones cuyo efecto ya he hecho cuyo efecto no se va anotar hasta 26 muchas gracias a su lujo por esa suscripción con Prime a mi también creo que un reflejo de que esta Fórmula 1 es muy 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 viable económicamente para todo el que esté es el caso del año pasado con Haas Adri pierden a su sponsor principal el coche con cero pegatinas ningún problema para completar la temporada ninguno y teníamos miedo teníamos miedo de uy Haas a ver si va a desaparecer Haas y yo creo que esa situación de Haas hace 6 años desaparece a mitad de temporada pero es cierto que Haas de por sí ya tenía un modelo distinto al del resto de equipos desde el inicio recordemos que tardaron varios años en tener un patrocinio principal y eso fue por decisión propia de Jim Haas porque para él el equipo era un método de marketing internacional no necesariamente una aventura deportiva de por sí más allá de lo deportivo pero me entiendes y al no ser constructor el equipo porque les hace el chasis y una serie de gastos que no tienen que afrontar es un modelo más sostenible es un modelo en el que Jim Haas ya lo dijo en su momento él perfectamente puede sostener al equipo con su fortuna y con la de su empresa lo que no quería era él tener que estar poniendo siempre todo el dinero todo el tiempo en este caso Haas tuvo digamos el beneficio de que se podían permitir perder a Uralgali que evidentemente iba a ser un golpe para la planificación perder el patrocinador tan tarde y tan cerca de la temporada pero yo creo que es eso si le hubiera pasado a otro equipo de esa zona baja sí que me habría generado más institucional con Haas creo que es eso es un poco autosostenible el concepto del equipo a dos años vista ¿sabes? ya eso recupere a Richelli también es verdad es que Haas no ha tenido suerte con ningún sponsor principal este por ahora Moni Gran parece que no va mal Moni Gran parece que lo ha liado todavía no sabemos si está pagando espero que sí pero a cualquier equipo que le hubiese pasado esto de perder dos sponsors los que han prometido de Xpasta cualquiera habría cerrado puertas claro sí al final es un modelo de negocio bueno como siempre se dice de Haas es un modelo de negocio anti-Fórmula 1 es como voy externalizando todo me traigo el chasis de no sé quién tal y bueno al final vas a hacer es un equipo cliente a efectos prácticos es un equipo cliente de todo de todo sí y el director técnico pues no existe te imaginas no tiene director técnico Haas tienen evidentemente no tienen sus cosas pero que no no tienen no es otro concepto al final Jim Haas lo que tú dices él quiere estar en Fórmula 1 para que se conozca la marca Haas creo que lo está consiguiendo hombre y ya está o sea yo no conocía la asistencia de Haas hasta la Fórmula 1 mira pero tú pregúntale a Gunter Steiner si ha subido la cómo ha subido la importancia del nombre Haas en el mundo sobre todo el suyo claro que no Gunter Steiner que ha pasado una estrella de cine vale es el mayor activo de Haas Gunter Steiner sin coñas pero no es en plan ya aunque no hagas nada ya te vamos a tener ahí nos sueltas un par de tacos en el quinto episodio de la séptima temporada y ya está ya has cumplido con tu labor del año lo poco que vi de Drive to Survive de la última ya sí que pareció un actor o sea los momentos de voy a llamar a Jin que decías pero es que vas a llamar a Jin para decirle o sea ves que en el momento dices que vas a llamarle a Jin tú ahora pero estás tonto que vas a llamar a Jin y se metía detrás de la puerta a hablar a voces para que se escuchara y esto no me lo creo tú sabes esto es lo típico el reality show que cuando empieza primera temporada de ponte una operación triunfo un gran hermano lo que sea todos son conscientes de que ahí están grabando pero hay un pelín más de inocencia cuando llevas ya cinco temporadas ya todo el mundo sabe lo que está haciendo lo que se ha hecho lo que van a hacer y cómo se va a ver fuera y actúan en base a ello pues pasa un poco lo mismo con Steiner aquí ella era muy autoconsciente en la primera temporada de lo que se estaba grabando y cómo lo quería decir pero era diferente era más inocente ahora ya sabe sí se regala bueno pues eso el tema de Red Bull y su fuga de cerebros tengo más cosas Adrián para que hablemos tú y yo luego hablamos de Canadá abramos las cosas tengo por aquí una muy buena no esta la hemos comentado ya la de Toto Wolf ah esta me gusta es un poco menos de Fórmula 1 como tal pero me parece interesante interesante y triste a la vez un poco si me preguntas pero bueno ¿has visto lo de Franz Tost? ¿qué exactamente? a ver es algo más personal y tal no es súper importante para formar pero me ha parecido curioso me parece un mensaje hasta peligro es un poco para la sociedad pero evidentemente cada uno tiene que ser como quiera ¿no? sí Franz Tost le dijo a su mujer que no quería tener hijos para dedicarse completamente a las carreras bueno tiene una frase tiene una frase para mí que es desmoledora y es la que evidentemente es la persona de Franz Tost y hay a cada uno y tal ¿no? también puede ser que y esto me parece una opción más creíble este hombre no quería tener hijos y dijo lo de las carreras a su mujer pero como podría haber dicho no puedo tener hijos porque soy calvo ¿sabes? y no creo que sean calvos sí no tal pero la frase la frase perdón la frase que para mí es es terrible eh dame un momento pues la tengo por aquí 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 no no tengo hijos le dije a mi esposa que no quería hijos porque no tendría tiempo para ellos para mí el trabajo es lo primero no la familia por eso le aclaré de inmediato que no quería tener hijos o sea frase es terrorífica te diré que por lo general los austriacos son un poco así es decir no hay un austriaco normal no ha habido un austriaco normal en la historia todavía a ver si está por nacer un austriaco que sea normal que tenga su trabajo su familia normal vaya a trabajar vuelva encontrar un austriaco normal es como encontrar a un irlandés que no se aborde es casi imposible pero te diré que es algo que es una postura que tiene mucha gente dentro del entorno de la fórmula 1 evidentemente no todos hay gente que tiene familia y lo compagina con viajar por todo el mundo pero hay mucha gente que no se permite tener esa clase de distracciones por eso por una cuestión de confort una cuestión de concentración en el trabajo y demás como te afecta a tu vida personal también lo que es estar todo el puto año viajando y en el caso de todos que ya no solo sean los dos grandes premios sino todo lo demás es muy loco el calendario que te exige estar al tanto de algo como lo que es ahora Alfa Tauri de hecho pensemos por ejemplo en que Alonso por primera vez este año ha hablado de me gustaría tener una familia en el futuro pero es un hombre que ha ido saltando en su momento de relación en relación y es muy complicado y es un ejemplo de que para muchas personas es complicado encontrar un compromiso que equilibre familia o relaciones y el mundo de las carreras porque a veces el compromiso a tu profesión toma precedencia te pones lo profesional o está tu máximo rendimiento profesional tan por delante que a veces tienes que dejar a un lado la relación interpersonal va a ser personalidades yo creo pero yo entiendo o sea yo entiendo el caso de Fernando Alonso pues bueno vas teniendo parejas te funcionan mejor o peor ya está es lo que tiene tu vida tal pero no lo que me preocupa es el hecho de que teniendo ya una mujer una familia tal digas una frase mi trabajo es tan antes que mi familia o sea para mí eso es lo o sea si no tienes la familia porque dices no yo quiero esta etapa de mi vida centrarme en competir y ya otra etapa tal que de caso a Fraxto es complicado porque al no ser piloto y al ser jefe de equipo pues claro bueno y ya de antes de jefe de equipo ya iba circuito tras circuito con Williams y tal y con Ralsumar quería estar movida es un tío que lleva como 25 años pongamos tirando por lo bajo en el círculo de la Fórmula 1 dando vueltas todos los fines de semana tal 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 tío pues si para tirar familia en lo primero es como un poco injusto para la mujer también que entiendo que a lo mejor la mujer tampoco quería tener hijos y ya está y no hay ningún problema no digo que sea un problema ni que por supuesto no se pueda no tener hijos evidentemente todo el mundo es libre de hacer lo que quiera pero me parece terrorífica la frase de teniendo familia decir para mí trabajo lo primero primero carreras luego mujeres mi primera carrera luego tal hostia es como un poco cabrón yo soy la mujer y digo ah bueno vale Franz la cena hoy te la va a hacer el puto DR se te va a hacer la cena hoy o sea Marisa tos en su casa diciendo Franz ahora vas a ir a la cama a dormir con Yuki Sonoda venga se va a meter contigo ya puedes ir renovando el contrato al sofá por tres temporadas exacto vete a hacer una negociación sí 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 gestióname no sé me parece un poco siniestro la academia de buscarte otra casa por ejemplo eso está muy bien pero no al final yo te digo es muy complicado porque muchas veces la gente que está con alguien que trabaja en la fórmula 1 de forma más intensa pues ya aceptan un poco el ritmo de curro que tiene una persona y que lo ves muy poco yo creo que tiene que ser un poco como cuando estás con un famoso cuando sale alguien con un famoso con un artista o sea un artista alguien que está por ejemplo 320 días fuera de casa al final el tiempo personal es relativamente escaso en pocas horas o pocos días y muchas veces a veces el trabajo toma precedencia respecto quizá no lo expresan directamente con la frase literal porque franzos es un poco un tío que ya viene de vuelta de todo pero es una situación que ocurre a veces es peculiar cuanto menos la pregunta es simple ¿tú hay algún curro por el que antepondrías a una relación sentimental? que no sé si tienes ahora por cierto hace mucho de nuestra vida personal a ver los actuales no me pagan lo suficiente para eso pero hostias no sé no creo o sea yo no yo no no hay ningún curro y como yo valoro las relaciones interpersonales con la gente que me importa no pero claro yo no tengo la personalidad de franzos no no desde luego o sea que evidentemente no o sea que si critico a franzos no me parece correcto pero evidentemente franzos puede hacer lo que se haga los huevos ¿vale? o sea que me parece como muy bruto él bueno primero calcular la estrategia de carrera con intermedios en en Imola y luego ya ya si eso atendrá a mi mujer ¿no? pero bueno me ha hecho me ha hecho gracia me parece como una noticia sorprendente de un franzos que es su último año a ver Lauren Miquis que por cierto estamos hoy ya 13 de junio de 2023 sigue siendo un cargo importante en Ferrari correcto no entiendo eso ¿no te parece una puta locura? un poco sí o sea yo es que en el momento en el que se anunció si no recuerdo mal hablo de memoria ¿vale? si no recuerdo mal esto se anunció el fin de semana de Australia antes de la primera de Australia y vimos a Lauren Miquis sentado en el box en el box en el pitwall de Ferrari ¿no? y todos decíamos bueno habrá ido para despedirse ahí sigue y va a ir al máximo rival el año que viene porque sí va al Fatahuri pero sabemos de quién es el Fatahuri sí en Gardening no está no sé si es una cuestión contractual de que a lo mejor no puede entrar en Gardening hasta julio pero si lo sigues llevando a circuitos tío le dices vete a tu casa hasta julio ¿no? ya pero a lo mejor tienes la obligación contractual de que esté ahí en el sentido de que lo que te digo el periodo si el periodo de Gardening no lo puedes empezar a lo mejor hasta el 1 de julio pues a lo mejor sí está pero le tienes limitada el acceso a ciertos datos que esto se puede hacer ¿no? pero desde el pitwall está o sea no le sientes en el pitwall déjale en Maranelo y dices vete a Maranelo yo que sé porque el tema de estrategias no es tanto el tema más técnico digamos no está claro es más delicado es más complementido esa fuga de información ¿no? pues vemos por ejemplo el caso de Palo el año pasado sé que es otra categoría otro puesto y otro concepto Palo estaba yendo todos los fines de semana a competir la segunda mitad de temporada con Ganassi en medio de un pleito en el que sí tenía acceso a la información en el circuito pero no se la podía llevar a casa no tenía acceso remoto a esa información desde su ordenador de su casa como sí tenía anteriormente entiendo yo que Mekis por ejemplo tendrá el acceso restringido a ciertas zonas de los edificios no podrá consultarlo desde su portátil o su laptop si sois de lata pero es como una situación muy incómoda tiene que ser una situación muy incómoda para todo el mundo bueno la imagen de Lauren Mekis diciendo voy a abrir el portátil para pillarme algo en Amazon ¿no? tal y bueno en este portátil no lo puedes abrir Lauren este no pone aquí la contraseña oye Lauren Mekis preguntando escucha Vincenzo la contraseña de esto que ya no es ah no no te lo podemos decir Lauren no ya no no hay contraseña no hay para ti no hay contraseña Lauren usa el de el de el allí de la tienda de enfrente te vas allí para conectarte a internet es relativamente común por lo general de hecho por lo que se suelen esperar hacer estos anuncios a una segunda mitad de año a veces para que sea menos doloroso el cambio para que sea para pasar automáticamente ha sido muy raro ha sido muy raro y ya sí porque ahora es como todo el año sabiendo que vas a estar capao que te van a limitar hasta no sé no sé parece pensamos que Alonso Alonso se hizo todo en toda la temporada 2006 con Renault sabiendo que en 2007 se iba a McLaren porque se anunció en diciembre de 2005 pero también acaba el contrato ¿no? si no me equivoco con Renault se ha decidido no renovar y ya está porque en este caso de Lauren Mickey yo creo que no ha sido así en este caso de fichaje no ha sido fichaje claro entonces es como un poco un poco diferente mira aquí parece una noticia de este tema Ferrari su ultimato en tu Red Bull for Mickey ah coño que quiere que Ferrari quiere ingenieros a cambio de de Lauren Mickey pero esto yo creo que yo creo que lo que sea pero ¿no? no es que aparentemente los términos de la salida de Mickey todavía no están no se saben no se saben es decir no están todavía acordados al 100% es decir que perfectamente podría no serlo sí pues nada veremos veremos que pasa a ver es raro es muy raro fue una cosa una cosa extraña o sea no sueles anunciar estas cosas hasta que están cerradas que esto no lo estéis ahí anunciado es raro algo algo pasa por ahí Adri Canadá Canadá vaya circuitazo vaya circuitazo para mí top 5 easy y eso que si tú lo miras en esencia no puede ser más simple no es un circuito excesivamente complicado no no puede ser más simple o sea creo que es el circuito más simple junto con Austria ¿no? y Austria porque son muy pocas curvas y aún así son más complejas que las de Canadá o sea Canadá son solo chicans y una horquilla y con eso tienes un top 5 yo es lo que he dicho la simplicidad dentro de la variedad suele ayudar a los circuitos no hace falta hacer diseños mega complicados muchas veces a veces simplemente es necesario tener cuatro variables en el trazado que sea relativamente cortito a veces ayuda y ya está y suele ser más óptimo que afecte un trazado de 7 kilómetros con 20.000 curvas ¿no? que era un poco como la costumbre se hace muy poco de hacer circuitos con 28 curvas es como a ver relájate un poco por ejemplo por ejemplo y ayuda mucho el entorno también ¿no? es se hace en un sitio donde ya no se hacen circuitos de este tipo es decir en una isla artificial rodeado de vegetación que si vosotros miráis como es el circuito desde arriba el paddock no está detrás de los garajes porque es que no hay espacio detrás de los garajes está la zona esta donde se hace piragüismo tienen que hacer el paddock a la izquierda al final del pit lane o sea es un tipo de circuito un tipo de entorno y con un tipo de fan también muy apasionado todo es un ambiente muy festivo yo creo que ayuda mucho también al concepto de todo el fin de semana por supuesto con el circuito que por si es exigente no sé como de exigente será con los coches actuales de Fórmula 1 porque es cierto que si fuera una época un pelín más exigente en lo mecánico me resultaría más interesante el año pasado fue muy buena carrera con Verstappen y Carlos Sainz luchando la victoria esto estuvo muy bien una carrera de las mejores de Carlos Sainz con Ferrari para mí y fíjate que yo creo que es la muestra de que realmente un buen duelo a veces es mejor que un adelantamiento con DRS porque es que saliendo adelanta Verstappen no lo adelanta y de hecho es una carrera en la que le perjudica al safety car y tal en el momento de salir porque le favorece a Verstappen o sea es una carrera para mí es la mejor carrera de Carlos Sainz en su vida en Fórmula 1 esa carrera después de un sábado en el que decepcionó entre comillas porque se le coló a Alonso por delante con un alpine en segunda posición pero sí, sí espectacular ese gran peli el ritmo de Sainz ese día fue excelente el problema es que no lo he encontrado más veces lo he encontrado más veces pero no con esa regularidad que es lo que suele pasarte cuando te falta un pelín esas dos décimas pero sí es lo que decíamos que si se da esa circunstancia pues tienes carreras entretenidas ¿no? y Canadá suele dar mucho de estos tipos de duelos porque no es tan sencillo adelantar en Canadá no, no, no tienes mucha recta y tal pero tienes que buscarla evidentemente la manera la chica no es un punto sencillo en el que comprometes a lanzar la frenada no sabes te puedes pasar bloquear frenos aquí es un desastre a nivel de neumáticos te puede destruir en el primer sector es difícil meter tracción saliendo de la horquilla la horquilla es muy importante porque tiene es una horquilla no tiene mucha historia creo que es de las horquillas más complejas que existen porque tienes como muchas trazadas distintas dependiendo de lo que quieras hacer si quieres salir con más velocidad para la vuelta de clasificación tienes una trazada si quieres hacerle el lacito digamos al coche delante tienes otra si te la quieres jugar imitarle el coche puedes hacerlo aunque es un poco absurdo porque lo tienes la red de atrás pero le puedes estorbar la tracción al otro y salir con más velocidad o sea hay muchas variables en ese tercer sector de Canadá digamos y también ayuda que eso que es una horquilla de un circuito semipermanente que no solo influye en el hecho de que el asfalto agarra menos sino también en el hecho de que tienes barreras tanto en la salida de la entrada de la curva como en la salida de la propia salida de la curva no puedes apurar mucho el exterior aquí porque te vas a comer un guardarraíl delicioso todo eso añade ese puntito extra de dificultas por lo general es uno de esos circuitos en Montreal que yo creo que combina muchas veces lo mejor de precisamente Albert Park y Montreal son ejemplos de que son carreteras que se usan para el uso habitual de la vía pública pero que también tienen componente de circuito permanente y en este caso yo creo que ayudan tal y como están puestas las barreras por ejemplo la salida de la segunda chicane que es como un muro yo siempre lo llamo el muro de los campeones 2 exacto un poco como los campeones 2 y se han roto más suspensiones posiblemente en los últimos 15 años que en el otro esa es la curva para que no sepan la famosa curva que se salta Betel con Hamilton en Canadá 2019 la famosa curva en la que Hamilton y Button en su momento chocan en 2011 cuando gana Button a mi me jodan unos niveles imperiales que en la salida de la chicane en vez de dejar en la hierba pusieran asfalto lo que habitualmente cortaban ir a un campo a través pues ahora es asfalto es una mierda pero ostras yo creo que es un circuito en general que puede dar buenas carreras no es necesariamente una garantía que vaya a dar una buena carrera pero tiene esa clase de cosas que si se juntan los astros como pasó el año pasado sin ser una carrera excelente te mantiene en vilo de lo que está pasando hasta la última vuelta que eso es lo mínimo que le pido a una carrera de Fórmula 1 que no esté mirando el reloj a falta de 7 vueltas porque tengo que hacer la compra y es como si ya he visto lo que tenía que ver a ver a mí es que me gusta mucho Canadá y es lo que tú dices es un circuito que da gusto ver es que da gusto verlo o sea es de estos de bien hecho clásico tal si es verdad que le están recortando hierba como pasa con todos los circuitos pero bueno esto ya es una costumbre de la Fórmula Moderna que no comparto no me gusta y no entiendo porque ni siquiera creo que sea más seguro hacer todo asfalto pero bueno da igual esto sobre el circuito finaliza errores pensemos en como la gravilla del exterior de la última curva de Barcelona ese errorcito ya jodió a Fernando bueno es en plan vaya que putada pero pero sí me gusta que un circuito penalice errores que es lo suyo claro exacto exacto es que al final si queremos una fórmula un poco más imprevisible necesitamos que cuando los pilotos fallan haya consecuencias que no necesariamente tiene que ser abandonar pero lo que tú dices de Fernando en la clasificación de España cometes un error perfecto coche dañado por el resto de sesión es lo que hay esto sobre el circuito que nos gusta mucho básicamente pero sobre lo que será la carrera victoria fácil para Red Bull entiendo ¿no Adrián? ahí estamos de acuerdo o sea Verstappen debería conseguir su victoria pero la gran incógnita está un poco lo que comentábamos antes por encima Mercedes viene de estar muy fuerte en España como pasó el año pasado veremos si es flor de un día como el año pasado o realmente este coche ha pegado un salto para adelante sí y Aston Martin con las mejoras Ferrari parece un poquito más en tierra de nadie yo no mataría a Ferrari por lo bien que fueron el año pasado pero claro ya ha habido muchas carreras el año pasado fueron muy bien y este año no sí y es algo que no sabes muy bien qué va a pasar con Ferrari de una carrera a otra es el problema de 23 y seguimos con el problema de es un coche que los sábados te puede competir una pole pero el domingo ya da igual hasta la degradación porque ya no es ni cuestión de degradación le hemos visto que le ha pasado esto en circuitos con baja degradación no va el coche el domingo ese coche con gasolina no funciona y el problema es que no entienden no no entienden no entienden pero le pasa como como equipos como como Haas que también es verdad que son otra cosa el sábado a ver si va a ser cosa del motor Ferrari pienso yo a veces yo que sé por atar cabo pero es rarísimo pueden ser mil cosas yo la esperanza que tengo es que Canadá es un circuito en el que a veces salta la chispa y pasa algo random y te lo mueve todo si no ocurre pues a ver sí es un paseo militar de Red Bull en el que muy potencialmente por características del coche hay que ver hasta qué punto las mejoras de Aston Martin les permiten estar de tú a tú en un circuito de este estilo sí que creo que a lo mejor Ferrari podría ser el segundo mejor equipo en clasificar aquí en Canadá o con carreras otro rollo pero para mí la comparación esencial en este aspecto es con Mercedes a nivel de lo que se pierde por punta y de lo que luego en carrera desplega el Aston más allá de eso no creo a lo mejor se te puede colar un Alpine por medio que ha pasado un par de veces este año que Alpine y es el tipo de circuitos el tipo de características de coches que suele dar bien a los Alpine lo Alpine este año es raro porque también el mejor Alpine que hemos visto este año es en Mónaco con el sábado y el domingo que no tiene nada que ver con Canadá es un circuito que es todo el contrario es raro lo de Alpine este año ha mejorado yo creo que el coche serio no está para estar en el top 4 pero sí que está muy cerquita el top 4 si es verdad que el peor del top 4 tiene que preocuparse de Alpine se le pueden colar pero es tu favor a McLaren que es una cosa un poco a McLaren le está costando mucho más sabes pero es tu favorito para el podio porque ante un presumible doblete de Red Bull que tememos los dos podríamos decir y por orden Verstappen-Pérez que ojalá fuera un poco al revés para que el campeonato remontara algo pero es que de manera tengo la sensación de que va a ganar Pérez este fin de semana ¿este fin de semana? ¿es el de Pérez? sí le va tocando ¿no? después de hace una de cada tres carreras parece que puede ganar Verstappen pero bueno el problema es que si Verstappen queda segundo detrás pues la minimizar daño ya está es que tampoco como tal bueno yo creo que sí vamos a confiar en Pérez no se le dan mal los semiurbanos menos Mónaco que este año nos ha dado bien y a ver qué a ver qué pasa pero tu favorito para el tercer puesto Adrián yo creo que Alonso vuelve al podio canónico yo confío en joder si algo me ha demostrado este año Aston Martin es que puedo confiar en ellos cuando me dicen que vienen mejoras me da mejores sensaciones Russell pero podría comprarte el podio de Alonso yo te voy a decir Russell o sea los dos pensamos que está entre Russell Hamilton y Alonso potencialmente sí a lo mejor algún Ferrari si cae la pero sí nada si pasa algo con algún Red Bull sí que puede entrar ahí ya pues un Ferrari los dos Mercedes ¿Lanzestrol es su gran premio local Adrián? no lo veo o sea no lo veo todavía creo que si hay un habrá un fin de semana para que Lanzestrol esté peleando el podio pero creo que no va a ser este hombre sería lo mínimo que le podríamos pedir a Lanzestrol ¿no? como yo no creo que lo que le están pidiendo este año y no lo está cumpliendo tampoco casi nunca es quedar delante de alguien del top 8 es decir aunque sea de los Ferrari ¿no? o verte colar delante de alguno de ellos a ver qué pasa ¿qué opinas de mira hablando aprovechando el gran premio de Canadá de Lanzestrol en general yo a mí a veces se me critica mucho que parece que lo odio personalmente y no para nada pero sí que creo que es un piloto muy limitadito no digo que no tenga nivel para estar en Fórmula 1 creo que lo tiene pero es un piloto muy limitadito y entre las entre los grandes se le notan mucho mal las cadencias sí o sea hay quien especula ya que es posible que si esta situación de estar recibiendo una paliza constantemente por parte de Alonso se prolonga dos o tres años a lo mejor Lanz dice mira el propio Lanz dice me voy de aquí a mí es que esto realmente me puede hacer esquí aguático y me va un poco mejor el asunto porque realmente quien tiene el interés yo te diría que hasta que Lawrence Stroll tiene más interés en que Lance Stroll sea campeón del mundo que el propio Lanz os lo diré en serio y sí que parece la proyección de sueños frustrados un poco el pobre Lanz de Lawrence la carrera deportiva de Lance Stroll ha sido una proyección entera no creo que sea un piloto que no tenga una esperanza absoluta que creo que dadas las circunstancias puede progresar a ser alguien que pueda aspirar eventualmente a sacar incluso quien sabe si una victoria no llega el caso no este año este año yo creo que el asunto puede rascar un podio una carrera un poquito loca por poder debería debería si Aston Martin está en el rendimiento de este inicio de temporada el resto del año debería por la cuenta que le trae no va a perder el asiento nunca es decir si va a ser él va a ser él el equipo va a estar mientras este mientras este y el propio Lawrence también pero es eso yo creo que necesita dar un necesita dar un do de pecho o sea sé que Alonso o da la impresión al menos de que Alonso como parte de su rol en Aston Martin no solo es pilotar y conseguir resultados sino también hacerle un poco de liebre a Lance Stroll de aportar lo que sabe lo que tiene y lo que puede dar como compañero para mejorar el rendimiento de Stroll no es algo que se sepa algo oficialmente pero yo creo que la intención es esa con Stroll Alonso se ha comportado como no se ha comportado nunca con ningún compañero a lo largo de su trayectoria deportiva que son más de 20 años eso te voy a decir porque la carrera tanto Alonso con Stroll y como Stroll con Alonso quiero decir Stroll es un piloto que ha tratado fatal a sus compañeros de equipo o sea a Vettel les acaba de pista cada dos por tres en estos dos años y yo tenía miedo cuando Fernando Alonso fichaba a Stroll Martin uno de los miedos que tenía más allá de que ni de coña me esperaba a Stroll Martin como no se lo esperaba nadie ni el propio Alonso uno de mis miedos era cuidado con Stroll que venimos de Ocon de quejarnos de Ocon pero que este chico es igual de sucio o más y encima su padre es el dueño o sea yo tenía un poco de miedo y de verdad que este año si en Bahrain se pasa de frenada y casi se veía por delante pero no la he ayudado y de hecho hay muy buena relación tengo otra que estuvo cerca de Darla Alonso no me acuerdo no me acuerdo tampoco yo pero estuvo muy cerca en una resalida en Australia en la resalida ¿no? puede ser en la que estuvo cerca sí cuando se carga Leclerc de hecho se carga Leclerc pero él lo libra bueno pero que es eso Lance Stroll yo creo que es un piloto que es funcionario ¿no? como siempre se dice es funcionario de la Fórmula 1 y va a decir él cuando se retire si sigue esta paliza por parte de Alonso yo creo que a nada que Aston Martin desarrolle un proyecto para el hipercar del hueco o algo así que yo creo que es algo viable Adrián tú tienes más información de estas cosas igual Lance dice bueno pues ya está mi carrera en Fórmula 1 está aquí el problema va a ser de que Laurence Stroll quiera seguir invirtiendo sin su hijo que yo creo que sí pero no lo sé no lo sé o sea que igual nos conviene aguantar aguantar entre comillas que ya ves tú el problema pero aguantar a Lance en el equipo para que Alonso siga teniendo un coche competitivo o sea hoy en día realmente Aston Martin marca realmente solo supone un paraguas existencial legal para que Laurence Stroll se pague sus cosas de carreras tal y como está constituida la formación ahora mismo entonces sí o sea por poder pueden tener un proyecto de Hypercar para Lance Stroll que no sé si a él es algo que le llama la atención de alguna forma me da la sensación de que a Lance Stroll no le gusta ni correr no a ver eso es un poco como no no bueno pero a ver perfectamente puede no motivar en la resistencia quizás es el tipo piloto que dice mira yo sin Fórmula 1 es que en verdad esto a mí me la sopla un poco y es eso es muy complicado preverlo a largo plazo porque dependería mucho de cómo saliese si es que ocurre creo que Lance Stroll puede dar más creo que dará más es decir creo que la segunda mitad de temporada es necesario que haya una subida de nivel pero sobre todo por lo que digo porque si no se producen a un nivel mínimamente aceptable con respecto a Alonso habrá que la gente se ha empezado a hacer preguntas bueno ya ya lo vas a estar viendo y de hecho hubo una entrevista muy agria después de España de un periodista no se lo viste un periodista británico que le decía bueno que opinas de que Fernando no te haya querido pasar no se que tal y el dice bueno no se pregúntaselo a el osea como yo creo que ya se le nota incómodo con la situación porque es evidente era holandés el periodista vale yo que se como era en inglés pues he dicho británico vale a lo mejor era holandés y existe el contexto de que esto incluso hasta perjudica al propio Alonso porque es en plan ostras realmente no tenemos una medida hasta que punto lo que está haciendo Alonso es muy bueno ese es mi problema mi problema principal es que no se este año cuanto hay de Fernando Alonso está en su prime porque es que de verdad que mi sensación es que Fernando Alonso está en el mejor momento de su carrera deportiva exacto con 42 años y no se cuanto hay de Fernando Alonso está en el mejor momento de su carrera deportiva o cuanto hay de es que ese coche está pa' podio siempre es que existe la duda de en plan y que pasaría si pones a un piloto talentoso claro un Lando Norris por ejemplo al volante de un Aston Martin como sería esa comparación esa es la duda que existe hoy en día y no ayuda que Stroll no esté subiendo el peldaño pero incluso al propio Alonso porque también Alonso se puede que no lo va a hacer porque es un animal competitivo Fernando Alonso pero se podía relajar rollo bueno sé que soy lo mejor el que mejor saca rendimiento del coche o sea se podía relajar y ni medirse a sí mismo pero si le pones al lado ya no te digo a Verstappen evidentemente pero te digo a un Lando Norris a un fíjate lo que te digo un Alex Albon aunque sea pero es que le estás poniendo al para mí el piloto más flojo a la parrilla Logan Sargent está el hombre sufriendo pero es su primer año de rookie Nick Debris es su primer año de rookie Juan Jiu no te lo puedo comparar pero de los cinco peores pilotos de la parrilla es el que está llevando uno de los mejores coches para mí de base posiblemente Zui y Stoll son comparables sí 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 para mí está en el nivel y Zui lleva bastante menos en Fórmula 1 exacto es complejo es complejo no sé al final es una situación muy poco usual que un equipo top de Fórmula 1 tenga esta clase de nepotismos porque ha habido y han existido nepotismos en la Fórmula 1 digamos bueno lo más parecido quizás es cuando tenías el típico equipo top que por ejemplo los Braham de 2.80 que tenías Nelson Piquet acompañado de Héctor Rebaque ¿sabes lo que te quiero decir? Braham vale ok un ganando campeonato y otro quedando en el puesto 12 todo el tiempo pero eso era una cosa que dependía de sponsors y eventualmente cuando Braham se cansó cambió otro piloto con otro sponsor diferente pero mejor en este caso no existe esa prerrogativa entonces es una situación como muy complicada de prever que dependerá yo creo mucho de por donde vayan las fortunas de Aston y sobre todo las ganas de competir de Alonso en un futuro a corto o medio plazo si esa es la sensación de bueno a mi me da pena por Fernando porque me gustaría ver eso pues un piloto de buen nivel para también porque temo el día en el que el Aston Martin de ese salto que yo creo que puede pasar si no este año que viene de estar a la altura de Red Bull y Fernando Alonso tenga que competir solo contra la altura de Red Bull y le hagan el lío siempre con las estrategias eso siempre es un problema gordo hacer un 2 contra 1 en cualquier situación de estas de campeonato es una mierda porque es que estás constantemente en desventaja ahí está ya le pasó en Ferrari con Red Bull en los mundiales que Felipe Massa no estaba ahí que hicieron en Abu Dhabi 2010 Red Bull es mi temor es un caso muy exagerado evidentemente y tal pero es mi temor que si tienes dos coches puedes hacer contra uno pues hacer el lío vieron la oportunidad y la aprovecharon vieron vale ha perdido posiciones en la salida vale vamos a utilizar a Weber de engañifa punto ya está se acabó exacto y eso pero bueno que en Canadá a ver que vemos de Lance Stroll su mejor carrera fue en España también seamos justos aunque Fernando tenía bastante más ritmo que él y no le quiso pasar dijera lo que dijera Fernando no le quiso pasar y dice que veía que con el DR se me costaba así te costaba los huevos te costaba pero bueno le echó el capote a Stroll y tal a pesar de eso hizo una buena carrera y yo creo que es lo que tiene que seguir haciendo todo el año vaya a Lance Stroll estar pues eso mínimo 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 una posición o dos detrás de Fernando cada carrera pero es que en una distancia alcanzable es decir creo que si Alonso está haciendo podios no es admisible que Stroll quede por debajo del sexto puesto exacto por ejemplo exacto que quedas cuarto o quinto venga pues ya está pero tienes que estar ahí tienes que estar madre mía entonces predicción de Victoria decías que Pérez Verstappen Alonso te he entendido no bueno he dicho Pérez Verstappen Russell yo creo que ese va a ser ese es el top 3 que tengo ahora mismo ojalá que se haga el podio Alonso porque eso serían muy buenas noticias para Aston Martin que en un circuito desde Stroll Alonso hiciera podio pero ahora mismo mi sensación es esa si la 33 aquí no la veo no lo veo muy difícil ya veremos que puede pasar evidentemente la clave es y lo que tiene que perseguir Aston Martin este año es que el año en el que la carrera perdón en el que los dos Red Bull fallen ser tú el mejor no o sea que no te pase como en España que si hubiera pasado algo con Verstappen se habría escapado la victoria me habría dado bastante rabia ahora después de todo el año estar ahí justo detrás que de repente hubiera un doblete de Mercedes con Spamilton y con Russell hubiera sido wow y poco más que decir la verdad poco más que hablar Adri si es que me lo paso muy bien hablado contigo ya vamos aquí hora y media charlando vamos a hacer un poquito con el chat que nos preguntan cosillas si quieres un ratito para ir cerrando alguien mencionaba en el chat con Stroll en Indie yo no lo veo creo que por lo general los canadienses que compiten en Europa suelen ser terriblemente snobs con el tema de competir en Estados Unidos pensaba que decías snob en general si bueno tampoco también salvo el caso de Devlin de Francesco que bueno pues ya sabemos que en ese caso no hay mucho que sacar pues por lo general lo miren un poco como mira sabes que casi que prefiero quedarme aquí a hacer a GTS o hueco o algo ya 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 a ver ya no entiendo tanto es verdad de mira hablando de canadienses por ejemplo Latifi yo te estuve leyendo un caso una persona que decía oye que es de Latifi y es verdad que Latifi no hace errores sociales como tal pero no aparece por redes sociales desde que dijo gracias Williams por estos años eh tú sabes algo Latifi Latifi estuvo gestionando conseguir el cuarto coche de Ganassi en IndyCar eh pidió un salario X eh Ganassi dijo que por aquí que el cuarto piloto es el que trae el dinero pero que el salario es eh lo que es por mucho que vengas de Formula 1 Latifi dijo bueno pues muy buenas adiós y ya está no se sabe más y ya está ya está ahí es lo último que se ha sabido a lo mejor el año que viene vuelvo a intentar no lo sé pero en principio el motivo por el que no está corriendo es porque aquello que se negoció quedó en el aire y es lo que permitió a Marcus Armstrong y a Takuma Sato correr en ese coche extra joder pues pues nada hombre ojalá vuelva no era un piloto que aunque tuviera nivel justicia para la Formula 1 yo creo que IndyCar lo haría bien la verdad que tiene nivel a ver quizás creo que sería más parecido a lo que le pasó a Max Chilton en Indy que a lo mejor en un ganasí te hace un P12 en la general y fuera de ahí a comer mocos sí bueno habría que verlo ¿no? ¿qué dicen por aquí por el chat? ¿viste lo de Rosberg sobre Sumi? ahora mismo no sé de qué me estás hablando Hamza ¿tú sabes algo de eso Adrián? creo que lo han preguntado antes no sé de qué están hablando no si nos decís de qué es eso voy a mirar un poco por encima pero no me suena eh Kaox no es el manager de Francesco es un acuerdo paralelo que tiene de Francesco con Kimoa que llevan los logos de Kimoa desde que está en Estados Unidos compitiendo es una cosa aparte paralela que llevan los acuerdos de su padre que es un como un magnate de estas mierdas con múltiples sponsors creo que uno de ellos era Mike Tyson una empresa suya o sea hay mucha cosa chunga por medio de esos acuerdos sí mira estoy leyendo por aquí he visto a ver es normal un poco quiero decir Schumacher había corrido muchísimos años sin eso a ver Schumacher se tiró tres años parado sin hacer nada no considero un caso igual al de Alonso que solo estuvo dos años fuera de la Fórmula 1 y estuvo haciendo cosas y Alonso acusó el parado al volver y mira que fue menos y Schumacher no tuvo la fortuna de que las carreras en las que iba bien el Merche sobre todo en 2012 por X o por B perdió dos o tres podios por historias pero ostras yo creo que acabó en un rendimiento bastante decente Schumacher en el final de su etapa en Mercedes lo que la gente tiene de recuerdo claro de que no fue el regreso del Mega Kaiser pero es que no lo iba a ser bajo ningún concepto no es que lo que te dices es importante que es verdad que estuvo parado tres años o sea no fue Alonso estuvo haciendo que si web que si indicar que si esto no me sale lo único que hacía el Dakar incluso madre mía o sea lo único que hizo Schumacher en esos tres años fue coger su superbike por diversión y se cayó de la superbike una vez o sea ya está eso es lo que hizo Schumacher esos tres años que estuvo fuera dijo ya no me subo hasta que dijo Mercedes oye que voy a entrar en Fórmula 1 estaría guapísimo que tú como el mejor piloto lepan de la historia vinieras bueno eso que ha dicho los besos Michael solía ser muy rápido a una vuelta rápida incluso en carrera pero a veces tenía un poco de problemas para adaptarse a ciertas cosas el DRS era nuevo para él en ese momento a veces simplemente se olvidaba de que se podía ir más rápido activando el DRS o se olvidaba de cerrarlo de nuevo tiene casi 42 años por el nivel en el que está conciéndose de picotar bueno de Fernando bueno normal es normal o sea es como yo que sé como si Alonso bueno que coño Alonso es que ha corrido con DRS sin DRS blanco y negro o sea Alonso ha corrido sin pantalla en el volante si es así Alonso ha corrido de todas las formas posibles vamos tiene todos los universos del Dr. Strange delante y te podría correr la carrera sin radio solamente mirando las pantallas es que ahora mismo es verdad Fernando es el único piloto de parrilla que ha corrido sin pantalla en el volante porque Hamilton ya en 2007 ya había pantallita pequeña mucho más reducida pero ya había pantallita o sea ya no ya se lo dio a Goldie ya de la parrilla o no había en el de 2007 volante eso es fácilmente comprobable estoy justo haciendo lo mismo que vas a hacer tú tenía LED tenía LED tenía un LED arriba si tenía un LED como tal pequeñito si pero ya te digo yo que el Minario 2001 no tenía ese LED no no seguramente no bueno tendría algo tendría algo pero no eso ¿tendría algo? a ver algo tendría si no era un volante liso como tal eso se dejó de hacer a mediados de los 90 mira me preguntaban por aquí lo de la polémica aquella esto de que un piloto Will Power dijo que la Indy era más competitiva que la Fórmula 1 es que no creo creo que no hay polémica él ha dicho es más competitiva hagamos de competitividad ¿cómo? ¿de perdón Adri? no me entró ah pues si tenía un poquito de LED la de Minario 2001 vale pues sí siempre tenía pantalla bueno pantalla blanco y negro eso es lo que decía Will Power el piloto de Indy hace unos pocos días en plan de que la Fórmula 1 era no sé qué porque la Indy era más competitiva o sea no recuerdo las palabras exactas la F1 es una broma en cuanto a competitividad en comparación con la Fórmula 1 sí o sea la Indy es más competitiva estamos de competitividad de disputa duro entre pilotos posibilidades de ganar eso es así pero hasta la sea más tecnológica tenga más dinero tenga varios de los mejores pilotos del mundo que también los tiene Indy que como espectáculo se gestione mejor que también yo creo que es un problema de indicar hay mejor gestión de marketing sí eso ya lo sabemos todos es que lo veo y te lo subo a la Fórmula 2 es más competitiva de la Fórmula 1 y la Fórmula 3 también ahora mismo el campeonato de élite del motorsport menos competitivo si por competitividad entendemos ganarlo que al final yo creo que es lo realmente importante porque sí hay emoción por ver que queda tercero en el podio pero si es por ganarlo es verdad que ahora mismo es y no veo motos pero entiendo que es de lo menos competitivo que hay ahora mismo la Fórmula 1 igual que en 2021 fue lo más competitivo sí o sea ha habido épocas que la Fórmula 1 o sea en 2012 no habría un campeonato más competitivo que la Fórmula 1 aquel año no no y 2021 21 es un cierto punto se podría decir sí pero es un factor que no es tanto una crítica hacia la Fórmula 1 pero es una crítica absurda es como criticar a la Fórmula 1 es que gana el que mejor coche tiene bueno ya macho es que va de esto el automovilismo o sea que hay categorías monomarca bueno ok pero es que aquí está Ferrari que quiere ganar con su Ferrari y está Red Bull que quiere ganar con su Red Bull y Mercedes o sea es que es entender la Fórmula 1 es una cuestión de que lo que más brilla en la Indy precisamente que es el hecho de que las carreras realmente tú empiezas una carrera y no tienes muy claro quién va a ganar pues no te acepto ni idea pero las carreras evolucionan de muchas formas diferentes y la mayor parte del tiempo de forma natural pues no ocurre en Fórmula 1 que es el gran déficit de la Fórmula 1 pero bueno al final son opiniones cada uno puede opinar en ese sentido lo que guste y considere a ver el titular es muy muy durillo es una broma comparada y entiendo que habrá habido mucha gente que haya querido hacer como está diciendo que es mejor a ver para Will Power será mejor a indicar tampoco ha acatado un asiento de Fórmula 1 ni le habrá olido nunca seguramente en su historia pero no quiere decir o sea que decir yo creo que es separar competitividad de mejor a mí la Fórmula 1 me parece menos competitiva pero me parece mejor por lo que tú decías antes es mejor tecnológicamente es mejor a la hora de vender el espectáculo es mejor a la hora de atraer a los fans es mejor a la hora de todo para mí y es más divertido de ver para mí una carrera de Fórmula 1 a pesar de esa falta de competitividad que una carrera de indicar pero la el adjetivo competitividad esa palabra ahí sí que pierde la Fórmula 1 contra la indica efectivamente y una cosa que esto es una cosa al fin y al cabo el nivel de pilotaje que hay en la india es altísimo es decir no por supuesto y Marcus Eriksson no sé qué ya bueno 25 años llevamos sin que un piloto de Fórmula 1 gane un campeonato de india y ha habido unos cuantos creo que hay una veintena larga una cosa es estar ahí en top 5 y otra cosa es luego es ganar y ganar campeonatos que es otra cosa no desde luego y que también me parece y esto es una frase una frase que se hace mucho pero cuando se habla de Cetel Spalow bueno a ver si sube a Fórmula 1 no cabrón no es subir a Fórmula 1 para subir a Fórmula 1 tienes que estar en Fórmula 2 total estar en Indicar está muy bien para mí es un paso hacia adelante estar en Fórmula 1 pero no no usar subir como si fuera una categoría de formación a Indicar porque no y pensad que el caso de Will Power y de Scott Dixon son dos pilotos en particular que no llegaron más lejos la escalera europea porque nadie pagaba para que lo hicieran o sea eran muy buenos pilotos pero Power se tuvo que venir de la 3.5 porque se quedó sin presupuesto a final de temporada siendo un tío que había ganado carreras aquel año en una parrilla donde había varios futuros Fórmulas 1 o sea creo que Ricciardo estaba por ahí en medio Kubica que fue el campeón etcétera etcétera y Dixon directamente es que no tenía dinero ni para salir de Nueva Zelanda que tuvo que confiar en un montón de inversores pequeños que pusieron pasta para que se fue a correr a Estados Unidos o sea muchas veces no es que la gente que compite fuera de la Fórmula 1 es porque no tenga nivel para llegar a la Fórmula 1 oportunidad, el dinero o los medios es así luego hay alguno que sí que ha salido rebotado de la Fórmula 1 ya pero es que estar fuera de la Fórmula 1 no quiere decir que seas peor que los de la Fórmula 1 y esto es que mucha gente no termina de entender a veces no, o sea creo que nos quedamos con lo que vemos y yo no cometo esos errores es verdad que yo no veo IndyCar más allá de la Indy 500 y si puedo alguna carga suelta pero hombre hay que saber valorar las cosas que hay y la IndyCar no es la Fórmula 2 no es una competición de muchísimo nivel y en la que sí evidentemente pueden ganar más pilotos porque hay mayor igualdad de marcas y tal o sea porque al final todos son chasis si no me equivoco Dallara y luego los motores Chevrolet y Honda y bueno pues está bien es un concepto diferente y es que me parece además que es un equilibrio perfecto que las dos categorías más grandes de automovilismo sea una monomarca y otra no o sea creo que es hasta bueno porque la Fórmula 1 tenemos los conceptos de coches llevados al límite de este coche es capaz de hacer esto y es increíble y récords y tal y luego tenemos la de y aquí como si fueran todos juntos venga como si tú tuvieras la misma máquina y luego entre medias tienes el WEC que son conceptos diferentes pero igualados con un base of performance bueno mira a lo mejor eso del WEC yo no me he enterado yo no me he enterado sobre el WEC como que le emitieron algo al Toyota para que no ganara tanto puede ser sí porque como el reglamento Hypercar se diseñó para incluir dos tipos diferentes de coches los Hypercar originales y los prototipos adaptados del campeonato americano IMSA que se llamaban el MDH en el nuevo reglamento ese es el que hacía los vídeos de la vez el capo el MDH exacto ese mismo entonces tenían que equilibrar el rendimiento porque si no había una disparidad muy gorda muy favorable a favor de los coches que ya estaban de competición porque los Hypercar tienen que ser basados en coches de calle y los otros no y se metió lo de lastres que ya se venía utilizando en competiciones de GT en competiciones de turismos pero no se había usado en prototipos en resistencia alemán y eso pues los que mejor rinden pues lastrados y es lo que pasó con Ferrari y con Toyota que son los que más cargaron de peso extra por ser más competitivos que el resto madre mía pues es que sois mejores o lastramos es que el reglamento este combina dos cosas que son un poco análogas y estamos intentando equilibrar de tal forma que no supongo una desventaja pero está un poco regular eso no bueno fue una mezcla de necesidad y una mezcla de conveniencia a nivel de lo que le interesaba a las marcas bueno bueno pues ya está la NDI es monomarca ahora a la fuerza pero podría tener dos proveedores de chasis tranquilamente con tuve el pasado eso ya aquí me pilláis indicar y claro hubo 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 habido épocas con múltiples chasis y múltiples motoristas o sea a principios de los 90 había seis motoristas a finales de los 90 había dos categorías una tenía cinco chasis y la otra tenía tres si ha sido monomarca ha sido por cuestiones de lo que pasó en los 2000 con dificultades económicas y bueno pues ya que está por conveniencia pero sí o sea no es que haya sido siempre unimarca la formula 2 no ha sido siempre o sea la gente que a lo mejor no sabe esto la formula 2 hasta principios de los 2000 había competición de chasis lo normal es que en las competiciones de monoplaza hubiese competición de chasis hubiese varios fabricantes y varios motoristas menos los cars la última formativa que ha aguantado con esto ha sido la formula 3 la FIA la que había antes de la actual tenías motoristas diferentes había uno que metió un equipo ruso que metió un chasis propio en euroformula que está muriéndose del asco tienes fabricantes de motores diferentes era lo normal lo que se fue a concepto único igualado por una mezcla de bueno venga hacemos más económico los pilotos destacan más y no sé qué a mí me gusta a mí me gusta que Formula 2 y Formula 3 sean categorías monomarca para ver eso para ver los pilotos y que se desfonguen y que luego ya ver quién llega Fórmula 1 estaría bien que la gente no pagase 8 millones por una monomarca para que el motor se rompa a random cada 4 carreras podría ser mejores podría ser mejores los monoplazas y así estamos todos contentos muchas gracias Fran por el tier 1 y los 19 mesazos buenas tardes tengo me dice que puedo dar la turra con que cumplo un mesecito más muchísimas gracias gracias a Adrián Cepeda que me ha regalado 3 meses que grande Adrián Cepeda muchas gracias a todos por apoyarnos y pues ya vamos a llegar casi a las 2 horas Adrián yo si esta gente por aquí nos quiere preguntar algo más o quiere hablar de algún temita más que nos lo vayan diciendo lo de Mbappé por cierto sé que estabas preocupado ha puesto un tweet ¿vale? Kylian Mbappé ha puesto un tweet él ha puesto un tweet ha dicho mentiras al mismo tiempo cuanto más grande es más pasa ya ha dicho que seguirá la temporada que viene al PSG donde estoy muy contento vale si esto funciona ahora sí ha puesto este tweet así que tú que eres del Madrid sí eres del Madrid tú Adri pues nada va a tener de delantero a José Lu creo al final a ver si la idea es esa un poco de José Lu un poquito de a ver si da tiempo a repescar a Mariano Mariano vuelve Mariano vuelve Mariano vuelve en un deal inesperado el 31 de agosto a las 10 y media de la noche con Florentino Pérez haciendo drift para entrar en la oficina es una locura no pero a ver el verano es muy largo yo me da mucha pereza todo el tema de Mbappé Madrid porque ya es como que son muchos veranos dando la turra con cosas que no eran ciertas eran como exageraciones un poco lo de Messi con el Barcelona pero multiplicado por 20 eso significa que sabes que no iba a pasar pero la gente ha dado la turra con ello en este caso si sabes que no va a renovar pues bueno pues imagino que el PSG estará interesado en que no siga en el equipo un año más pero hay un problema con esto el PSG no es un equipo más no es el típico equipo que utiliza ese dinero para comprar a otros futbolistas el PSG no depende de las ventas para fichar gente no ¿de dónde saca el dinero el PSG Adrián? no sé de qué me hablas pero bueno Fair Play al parte les da un poco igual que se quede Mbappé un año más y regalarlo cuando termine el contrato entonces yo no lo he conseguido tan decisivo que no quiera renovar cualquier otro equipo del mundo o sea el Madrid en esa situación o cualquier otro equipo del mundo sí que diría hostia este estrellón si se quiere del equipo tal lo voy a vender antes pero es verdad que el PSG que no gana 200 millones por Mbappé uy que pena va a secarse las lágrimas con billetes de miles le va a dar le va a dar igual llorándole a limo le va a dar igual a ver qué pasa exclusiva Mariano vuelve a no jugar efectivamente te preguntan no sé yo también creo que Mbappé pues a ver que es bueno pero que yo que sé que el Madrid el Madrid de momento ha fichado a Bellingham yo estoy muy satisfecho con eso si no se convierte es oficial ya a ver creo que no se ha confirmado oficialmente por el Real Madrid pero el Borussia Dortmund confirmó que había aceptado la oferta entonces imagino que es cuestión de cerrar pequeñas cositas la verdad te imaginas que es como Lauren te imaginas que es como Lauren Mickey si está sentado ahí yo el miedo que tengo es que la lesión de rodillas sea algo que evolucione en un caso Hazard o en un caso Robben que ya está lesionado está lesionado de la rodilla sí no es muy grave pero me da miedo porque es joven y tal pero si está en su nivel habitualmente Bellingham es un fichaje de la hostia o sea esos 100 millones que se han pagado me parecen hasta poco sí bueno a ver qué pasa ahí con Bellingham yo en el Atleti estoy esperando a ver si fichan a alguien un delantero un delantero centro de verdad y no tenemos que aguantar a Morata otro año más pero me temo que nos queda otro año más de el fichaje es Morata es duro bueno oye pero Morata igual te mete dos goles contra el Girona que igual te falla mano cambiada en el quinto partido del grupo de la Champions hay que ver delanteros versátiles no versátiles puedes a más morder de todo versátil a veces que es malo y a veces que es peor tío que cambiando podéis complementarlo con Lukaku otro delantero también muy conocido por su número de aciertos prefiero a Lukaku que a Morata lo prefiero por lo menos me río madre mía madre mía ay dios mío y luego ah de que otra cosa quería preguntar que antes de estaba hablando antes de entrar a la llamada del vicio que llevo al Zelda pero tú como yo eres creo bastante Team Final Fantasy correcto Final Fantasy XVI ¿has visto que pintón tiene? está muy chulo y mira que yo en general la temática medieval no es algo que me haya traído nunca en ningún medio de consumo o sea ni en series ni en pelis ni es como bueno vale ok bro siglo XVI eres medieval vale defiende el honor de tu reino me da un poco igual a mi me gusta pero pinta muy bien está muy bien trabajado y creo que en Square son conscientes de que hace falta o sea no puedes depender solamente de las entregas del remake que están muy bien hechas y muy bien planteadas que también tienen buena pinta necesitas que el XVI sea un buen petardito a nivel comercial y creo que por lo que se ha visto y por las revivos que hay está bastante bien currado entonces a ver si si no repiten los errores del XV entiendo que no a lo mejor es el mejor Final Fantasy lineal desde el XII o el X incluso dependiendo de como salga a mi el XV me gusta mucho a mi el XV me gusta mucho a pesar de eso también es verdad que yo el XV lo jugué ya estando arreglado o sea yo el XV no lo jugué de salida lo jugué como a los dos años o tres y lo disfruté muchísimo y es mi Final Fantasy favorito vaya sé que esto no es lo más popular pero la historia está contada como el culo eso es cierto porque está separada entre no sé cuántos juegos no sé cuántos DLC bueno juegos no pero DLCs y series y movidas o sea fue una movida un error que yo creo que aquí no lo van a hacer de hecho dicen que tiene bastante chapa este Final Fantasy XVI que lo agradezco porque si te van a contar una historia intensa coño contámela en el juego que no me tenga que esperar una serie ten en cuenta que este juego lo está diseñando la gente que resucitó de entre los muertos y convirtió en un visito comercial del XIV que nunca he jugado el XIV ¿te has jugado alguna vez? he jugado el XIV sí ¿y qué tal? y de hecho a ver la historia base del XIV es una mierda incluso la del XII bueno una mierda es poco estimulante pero a medida que avanza el juego con las expansiones que es un juego largo y tener ganas es una historia muy bien contada tiene muy buenos argumentos y demás y los personajes son interesantes entonces yo no me lo esperaba porque de un online de Square no tenía yo muchas expectativas pero es un juego estimulante y si consiguen traer esas cositas del XIV que lo ha hecho funcionar tan bien que literalmente es la gallina de los huevos de oro de Square junto al XII y que funciona en el XVI que es un offline entre comillas pues joder un día me voy a meter yo al Final Fantasy XIV online no metemos en directo Adrián el problema que tiene es lo que lo hace menos accesible el juego está en inglés no tiene para mi no es un problema necesariamente pero si para yo si lo es para mucha gente subtitulado por lo menos viene todo al inglés es lo que te digo está subtitulado pero en inglés es una putada eso para que tengan más y no habrá mods en PC que lo tengan en español puede que los haya de hecho creo que hay uno pero no sé hasta cuánto abarca el juego es muy amplio hay 5 expansiones entonces igual son 200 horas de juego bueno y de hecho no te lo acabas nunca claro entiendo eso es lo que quieras tirado para adelante esto es como como lo de yo sabiendo de que coches tiras para adelante con la mentira hasta donde llegues hasta donde como lo de tú sabiendo de categorías hasta que venga alguien que diga no eso no es así y digas mierda me ha pillado vaya por dios voy a tener que coger y salir a las malvidas no pero yo estoy me mola mucho lo que se ha visto del reverse por cierto el 7 reverse mira que yo no soy no soy un nostálgico de Final Fantasy 7 porque yo lo jugué la versión de Steam por primera vez de Final Fantasy 7 original digo lo jugué como hace 7-8 años o sea como por curiosidad por cultura del gamer digamos y me gustó bien tal pero sin más además me lo pasé con trucos porque no soporto las batallas oportunas esto es un problema mío personal y luego jugué al remake y me gustó muchísimo porque la banda sonora es increíble y luego verdad que se van a inventar un poco la historia a partir del final del remake no vamos a hacer spoilers pero se lo van a inventar parece que no tanto porque van a estar jugando con una dinámica dual que creo que es lo que creo que van a engañar a la gente pensando que cosas van a pasar cuando en realidad no es necesariamente lo que está ocurriendo en ese momento concreto es una cosa interesante de lo que están ocurriendo a mi de Nomura me da me da miedo que abre muchas preguntas y las responde muy mal o no las responde que ya lo hizo con King of Hearts el abrir muchas preguntas hacer un escenario super chulo y luego no cerrarlo bien no sé si manejas de Evangelion por ejemplo no vale pues si alguien echar maneja de Evangelion de como es la serie original de Evangelion y las películas nuevas que recontaban la historia de Evangelion pero de aquella forma es un poco lo mismo no pero o sea a mi lo que me gusta del juego lo que George ha visto es el hecho de que yo tenía miedo que fuera rollo venga pues zonas amplias pero cerradas no muy amplias no se que porque bueno tal pero bueno viendo que tienes kilómetros y kilómetros de terreno me tranquiliza el hecho de que creo que no van a cortar nada que va a ser el mundo de Final Fantasy más allá de Midgard que yo recuerdo eso es lo que a mi me molaba del juego original si 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 a ver que pasa a ver que pasa tengo ganitas desde luego más del 16 todavía porque es algo nuevo y tal pero si le tengo ganas no se si le va a quitar el goti al Zelda porque es una barbaridad este Tiersor de Kingdom complicado es un disparate osea que que juegazo pero va a estar ahí vaya vaya añito bueno 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 en fin pues no recuerdo un juego que ha tenido mucha buena recepción cuidado eso ha sido el Street Fighter 6 ojo cuidado que a lo mejor hace un goti sorpresa por ahí a ver es muy nicho osea que si te tiene que gustar mucho las peleas a mi es que no me llaman nada las peleas estas de osea los juegos de peleas de en paralelo digamos no me gustan tienes que ser fan un poquito más fan del género por ejemplo no es tan accesible pero bueno osea se ve que la han lanzado fuera del campo que diría aquel si no no dice que está que está muy bien y bueno otro juego que está muy bien también lo que pasa es que yo es que me conozco y me da pereza que flipas en chupar el volante pero el F1 parece que ha salido bueno también 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 si he visto muy buenas críticas sorprendente si 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 yo la verdad que con todo lo que tengo ahora con el Zelda con el Final Fantasy y que se viene y tal no no le doy salida al F1 la verdad osea no yo es que porque no tengo volante porque me da palo juego así con el mando es que es pero la cosa es luego cuando tienes volante Adri yo no sé cómo está tu despacio yo estoy bien despacio ahora eh osea no me quejo despacio y tengo la silla ahí montada con el volante pero moverla traerla me da una pereza osea me da pereza y encima ahora está llegando el calor y va a ser peor pero bueno ahora voy si despacio un poco complicado ahora para meter un volante aquí pero bueno si todos andaría amigos del chat muchas gracias a todos por pasaros por este directito llamaremos a Adri de vez en cuando porque me lo paso mirando con Adri cada equis tiempo tal teníamos una cosa chula que queríamos hacer Adri y yo pero hemos estado hasta arriba de tiempo se hará se hará es cuestión de que haya de que hayas que plantearla bien entonces se hará para Youtube es una cosa chulilla al nivel de la mejor parrilla del siglo que tenemos en el canal y tal pero pero se tiene que hacer y ha coincidido que Adri ha estado liadísimo con un millón de cosas y y vamos a hacer algo que va a ser muy muy chulo ¿no? también algo que tampoco se hace en en Youtube igual que no nadie ha hecho lo que hicimos nosotros de de la mejor parrilla del siglo vamos a hacer vamos a hacer otra cosita no tan compleja seguramente pero si que yo creo que va a ser va a ser interesante eh pues nada Adri que ya sabes que te puedo pasar por aquí cuando quieras gente del chat que si está llegando ahora creo que no voy a publicar o sea voy a publicar todo este directo en el canal terciario creo y luego voy a ir subiendo fragmentos quizá a Formula Fons y algún fragmento igual al otro canal ¿vale? porque como hemos hablado también un poco de cosas que no son Formula 1 para no volver loco loca la gente pero bueno que muchas gracias a todos por pasaros por suscribiros eh los que no os habéis suscrito recordad que en 5 minutos pasará un moda banearos y eh que sigáis a Adri en Twitch Adri Fernández Motor exacto en Twitter Adri en FM en FM 94 y dentro de poco me podréis seguir en Youtube también ah vale 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 pues pero todavía no o sea no busquéis porque así que de momento Twitch y Twitter claro habrá otros Adri en Fernández en Youtube pero no son tú y se haría perder el tiempo no entiendo son limitadores exacto exacto Adri amigo cuídate un placer como siempre chat muchísimas gracias a todos por pasaros hasta luego Frodo